Ya comienza... ¡A la tarde! En medio del revuelo que generó Candetinelli, habla por primera vez la nota más buscada por todos. Guillermina Valdés. Testimonio exclusivísimo. ¡Y además! ¡Una guerra imparable! ¡Glanata versus Daddy! Plagio, cruces y demandas. Toda la verdad en Minutos. ¡Hola! ¡Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas! ¿Cómo andan? ¡Feliz jueves para todo el mundo! ¿Cómo andan mis compañeros? ¡Muy bien! Por favor, si tenemos que poner todo lo que tenemos preparado, el programa tiene que durar hasta las 8 de la noche. ¡No quedamos! ¡Ah, bueno! Pero yo quiero algún día poder compartir con nuestra audiencia todo lo que preparamos, porque tenemos 25.000 temas por día. Es verdad. Una cosa de locos. ¡Qué hermosa producción! Bueno, muy bien. Tenemos en exclusiva la palabra de la mujer más buscada de la semana y de mes, que es la señora Guillermina Valdés. ¡Qué bueno! Habló con A la Tarde, ¿eh? Y habló, por supuesto, de su supuesto romance con el arquero de Boca. ¡Ah, güey! ¡Qué lindo! Pero también habló de Candetinelli. ¡Mirá vos! Bueno, a ver. Primero que nada, vamos con el hombre que estaba en el momento indicado, en el instante correcto, y ese es el señor Matías Vázquez. Mati, ¿cómo estás? Contanos. ¿Cómo la encontraste a Guillermina? Buenas tardes, cari y equipo. La verdad, fue un trabajo de investigación que hicimos con nuestro camarógrafo a la mañana. Tratamos de encontrar esta bomba de noticia y nos encontramos con Guillermina Valdés. Por supuesto, era un minuto para preguntarle de todo. ¿Cómo la encontramos? Como una mujer que realmente no quería dar testimonio, pero logramos convencerla. Nos bajó el vidrio del auto y habló. Y ahí era a todo o nada. Fuimos al hueso y ella no se quedó callada. Ella redobló la apuesta. ¡Epa! Y la nota es exclusiva, exclusiva de A la Tarde, porque Guillermina Valdés habló y te digo que dijo muchas cosas. ¡Guau! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, también quiero felicitar a Fernando Quinteros, que es nuestro camarógrafo. Arman, son el dúo dinámico realmente con Matías, así que espectacular, espectacular. Bueno, tenemos la palabra de esta mujer. Es la primera nota, Karina, porque hasta ahora recordemos que solamente puso historias de Instagram. En un momento puso un cactus y habló de mejor guardarse, meterse para adentro. Varios mensajes eludiendo cualquier tipo de polémica, cuando Cande Tinelli, desde su lugar, obviamente, y siendo hija de Marcelo, y habiendo vivido también en algún punto, ocho años, con la pareja, dio su mirada tiempo atrás en LAM. Ahora tenemos la mirada que faltaba, que completa el cuadro. Claro, exactamente. Ahí se la ve, se la ve sonriente, como que no quería, pero sí quería hablar. Esa es la sensación. ¿Cómo la viste vos, Tartu? Eso, justamente. Quería hablar. Hablo, pero no hablo. Tengo la oportunidad de decirlo y voy abriendo la puerta. Anoche los paparazzi la volvieron a perseguir. Sí. Engancharon a Javi García, pero Guillermina se había ido cinco minutos antes. No te puedo creer. Ahí no más. Así que vamos a ver qué nos dice Guillermina. Sí. Confirma o desmiente la relación. Pero ayer estuvo con Javi García. Estuvo, estuvo, estuvo. Matías, voy con vos, dale. Te digo que fue un momento cruzado. Rápido antes de la nota. Acá se vivió el Buff Week. Sí. El Buff Week es un evento de moda muy importante. ¿Por quién vinimos en un principio? ¿Por quién? Por Cami Holmes. ¿Se entiende? Por Camila Holmes. Porque Camila Holmes está en la Argentina, chicos. Está en la Argentina. Ya fue el viaje relámpago a España. Está acá en la Argentina. ¿Qué pasó cuando Guillermina Valdés se enteró que estaba Camila Holmes acá? Sí. Voló porque sabía que la prensa iba a venir. Claro. Y nosotros aprovechamos ese instante de 10 minutos donde Guillermina llegó y se fue y la nota es de a la tarde. Ay, fabulosa. Exclusiva de verdad la tenemos, eh, a Guillermina Valdés. Momento de escuchar lo que dijo, eh. A ver, exclusiva de verdad a la tarde. Guillermina Valdés habla y dice, a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿No estás en pareja? No, no estoy en pareja. ¿Y Javi García? Una vez lo vi. ¿No pasó nada con Javi García? Lo vi una vez. ¿Y por qué lo viste? Porque nos quisimos conocer, como cualquier persona que se quiere conocer con otra. Ah, pero hay un conocimiento. ¿Sabes lo que es ver a una persona y que se saque una persona? ¿Y con Cande Tenile te sorprendió lo de Cande? No, está todo bien. Bueno, lo importante es que estás conociendo a Javi, se puede decir. No, no estoy conociendo a Javi, lo vi una vez. Chao, gracias. Un montón. Un montón. Dijo un montón. Obvio. Porque, pará, hay tres puntos en esta historia. Una es la separación de Marcelo y Guillermina. Otra es la mirada de los hijos, hijas, hijes, respecto de sus padres. Y otra es las nuevas parejas de ellos dos. Ella acaba de decir, es como cualquier persona que quiere conocer a otra. Luego dice que no quiere conocer a nadie, pero en un momento dice, es como cualquier persona que quiere conocer a otra. Ella quiere conocer... ¿Puedo pedir escucharlo de nuevo? No, Débora. ¡Muy bien, Débora! Es lo más lindo que nos podés pedir. Porque me pareció escuchar algo de una manera que no quiero escucharla bien. Vamos. Está más hermosa que nunca. Estamos de acuerdo en eso. Sí, está preciosa. Es preciosa. Pero necesito escucharla de nuevo. ¿Puedo decir algo más, Chirulo, absolutamente? No, a ver, por favor. ¿Dónde está tu nueva masculinidad, Luis? La perdí. Bueno, no soy fanático. Por favor, házalo de belleza que está Karina y Damato hoy. Al pasar. ¡Ay, mira cómo! Chirulo está muy bien. Por favor, paren un poco. Qué linda. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias. ¿No estás en pareja? No, no estoy en pareja. ¿Y Javi García? Una vez lo vi. ¿No pasó nada con Javi García? Lo vi una vez. ¿Y por qué lo viste? Porque nos quisimos conocer, como cualquier persona que se quiere conocer con otra. Ah, pero hay un conocimiento. Hay un conocimiento. ¿Sabes lo que es ver a una persona y que se saque en una persona? ¿Y con Cande Tenile te sorprendió lo de Cande? No, está todo bien. Bueno, lo importante es que estás conociendo a Javi, se puede decir. No, no estoy conociendo a Javi. Lo vi una vez. Chao, gracias. Bueno, ahora sí que quiera. ¿Dónde tuviste una duda, Débora? En todo, porque lo hizo muy rápido. Entonces, como habló muy rápido, me descolocó. Aparte, no la esperaba, entonces no la vi venir. Una sola vez lo vi. Una sola vez lo vi. Sí. Asume que lo vio. Era imposible de mentir porque está bajando el auto de él. Así que eso está muy bien, que lo haya reconocido. Sí. Y después dice, es como cuando alguien se está conociendo con alguien. Después dijo, ¿qué dije? Y retrocedió y dijo, no, no lo estoy conociendo. Dijo más de lo que quiso decir. ¿Qué dice la doctora, la abogada? Yo, mi percepción es que lo conoció efectivamente porque se quisieron conocer, pero que a ella no le gustó. Eso es lo que yo creo. Ah, vos decís que no le gustó. Vos decís que no le gustó. ¿Cuánta osadía de la doc, eh? No de la doc. Mira. Está todo bien con Cande Tinelli después de todo lo que ha dicho. ¿Qué va a decir? Le están rostrando a Marcelo que además está conociendo al arquero después de Maratea. Bueno, pero ¿qué lees ahí entre líneas? Cuando dice está todo bien con Cande Tinelli, ¿qué está diciendo? Lea un mensaje de alto cinismo. No, pará. Eso le va. Vos acabás de decir, acabás de decir que le están rostrando a Marcelo que lo conoció a Maratea. Primero, si está sola, tiene derecho a conocer a un equipo completo y hacer lo que se le cabe. Hay códigos. Hay códigos de las personalidades públicas. ¿Por qué no cambiamos de tema? Claro. No, no cambiamos de tema nada. Por eso digo, estamos hablando de esto y nos sacan del tema. Nosotros, a ver, acá lo que nadie dice que esto nace en el verano y no se vieron una vez. ¿Y Maratea, Luis? ¿Cómo que se vieron más de una vez? Esto viene del verano, no es de ahora. O sea que... Se siguen conociendo, pero no es un toque y me voy. O sea que la risa nerviosa de recién que dijo... No tengo respuestas. Claro. Me encantó. ¿O vos querés decir, perdón, querés decir que esta relación es un golazo de media cancha? ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! Mirá, estando así en el arco es difícil porque es un buen arquero. Es una linda pareja, ¿eh? Muy linda, pero los dos son preciosos. Matías Vázquez, estamos contigo. Sí, hay una cosa que está en esa nota que se van a dar cuenta ustedes también. Cuando yo me acerco y le pregunto a Javi García, saliste con Javi García, dice, salí una vez y yo le pregunto, ¿todo bien? Y me dice, y yo le digo, ¿pero para qué saliste? Y ella ahí podía haber elegido el camino. Salimos como amigos. Sí. La verdad que no pasó nada. Y que dijo, nos estamos conociendo. Remarcó esa frase. Si vos saliste una vez con alguien, te estás conociendo porque fue una cita. La cita se confirmó, tal cual, como decía recién Débora, es un montón que afirme que nos estamos conociendo porque podría haber zafado de otra manera. Podría haber dicho, no lo conozco. Si te quiere decir otra cosa, te dice, no lo conozco o no pasó nada, no pasó nada. Pero yo le repregunté sobre esa situación. ¿Para qué saliste? Para conocerlo. Entonces, si vos saliste para conocerlo es porque hay interés. Hay interés y, ¿por qué no? Hubo un beso también esa noche. Porque me parece que puede ser una aventura. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Si no se conocía. Sí. A cualquiera de las damas que están acá. ¿Ustedes suben a un auto de una persona que no conoce? No. Hay imágenes de ella bajando el coche de él. Por eso recién decíamos, vos estabas llegando, Luisito, que cuando la aborda Mati y la sorprende, porque la sorprende, yo creo que dijo, yo voy a hablar para relajar todo. Y le salió el tiro por la culata y dice eso. Es como cuando estás conociendo a alguien, nos vimos una vez y después se puso nerviosa y fue un lío bárbaro. Pero hay que ver también hace cuánto que están hablando. Porque seguramente ya vienen llamando, chateando, videollamada. Y además, en esta parte en la que están Guillermina Valdés y el arquero de Boca, es la parte más linda. Nos estamos conociendo. Es así como un tsunami de corazones. Martel es un amor, ¿eh? Yo igual. Me encanta. Es un amor. ¿Es un amor? ¿Lo conocés? No lo conozco íntimamente, de haber laburado en el medio. Es un amor de chico muy respetuoso. Un llamado a la reflexión, digo yo. Todos nos preguntamos, Guillermina, con quién estás y con Maratea, con el jugador de Boca. ¿Por qué no nos preguntamos, Marcelo, con quién está después de la separación? Siempre la mirada enfocada a las mujeres, ¿no? Este partido va 2 a 0, doctora del partido, porque hubo doble blanqueo. Juega a dos puntas. ¿Quién? Y Germina, ojalá juega a 10 puntas, tiene derecho a todo. ¿Por qué a dos puntas, Diego? Pero aquí es Maratea. Yo tengo la información que hace tres semanas y Germina estuvo en Necochea con Santi Maratea. Sí, sí. ¿Pero haciendo qué? Juntando caracoles en la playa, Diego. No sé, lo vieron. Maratea es vegano, Diego. A ver si nos entendemos. No, no, no. Van, juntan caracoles, se hacen collares, se ponen collares. O sea... ¿Son amigos? No, para. Maratea es de la nueva generación absolutamente libre que hace lo que siente y lo que quiere. Sí, por eso digo que son amigos y todo bien. El hombre, el hombre, para ella es Javi García. Y cuando dice, estuve una vez, es porque la filmaron una vez. Porque, insisto, anoche estuvo nuevamente y los paparazzi le erraron por cinco minutos nada más. Perdón. Pero no es la primera vez que se ven. No solo hubo tiroteo, como dice Luis, desde el verano. Es más, Javi García se iba a retirar del fútbol en junio pasado. Es verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué lo detuvo? Tuvo una charla con su íntimo amigo Juan Román Riquelme. Íntimo amigo, es el que le sube al mata a Riquelme. Bueno, de hecho lo acusan de ser quien le cuenta lo que pasa en el plantel. Bueno, ahí va. Entonces cuando le dicen, no, vos quedate que cosas buenas van a pasar, le dijo Riquelme. Abro textual, ¿eh? Cosas buenas pasadas. Obviamente Riquelme se refería por ahí a logros deportivos. Nunca pensó que cosas buenas era que iba a estar con Guille Valdés, que es una bomba. Perdón, va a incorporarlo tal vez en la futura lista para competir este año en la selección de Boca. Puede ser. Incorporar a esta figura, que además es gran arquero, jugó en Racing antes. Digo, ¿por qué cosas buenas es un hombre que se está retirando? Sum algo, sum algo. Hay una rivalidad futbolística entre San Lorenzo y Boca muy grande. Muy grande. ¿Hasta dónde fuiste? Muy grande. ¿Entre? Y en la picardía y en el machirulés futbolera ganó un partido. Sí. No lo comparto, digo lo que piensa la mayoría. Vos decís que porque Guillermina está saliendo con alguien de Boca. Es una revancha contra Tinelli. Momento de recapitular en esta tarde de jueves. Es a quien a la tarde tenemos la palabra en exclusiva y de verdad habla Guillermina Valdés, la mujer más buscada por estos días. ¿Por qué? Porque se la está vinculando románticamente con Javi García, el arquero de Boca Juniors. Y resulta ser que nuestro compañero Matías Vázquez con nuestro camarógrafo la encontraron y dieron con ella. En esta nota que vamos a compartir nuevamente con vos es muy cortita. Parece que no dice nada, pero dice un montón. Habla del arquero de Boca y habla de Cande Tinelli. Fijate. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿No estás en pareja? No, no estoy en pareja. ¿Y Javi García? Una vez lo vi. ¿No pasó nada con Javi García? Lo vi una vez. ¿Y por qué lo viste? Porque nos quisimos conocer, como cualquier persona que se quiere conocer con otra. Ah, pero hay un conocimiento. ¿Sabes lo que es ver a una persona y que se saque una... ¿Y con Cande Tinelli te sorprendió lo de Cande? No, está todo bien. Bueno, lo importante es que estás conociendo a Javi, se puede decir. No, no estoy conociendo a Javi, lo vi una vez. Una vez. Chao, gracias. ¿Cómo no estén? ¿Cómo no están? No nos estamos conociendo. Traditorio, ¿no? Sí. Se puso nervios. Se puso nervios. Se puso nervios. Se puso nervios. Cuando no es una relación que uno tenga... A ver, primero, coincidimos todos en que nadie tiene por qué blanquear nada. Si te pescan, estás al horno y tenés que decirlo, conocílo. Lo vi una vez, por lo menos. Bueno, pero ella es de su soltería, puede hacer lo que quiera. Además, insisto, es un señor que está muy bueno. Mati, voy de vuelta con vos, ¿eh? Contame, por favor, una vez más cómo fue que la encontraste. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Además, no fuiste a buscar. ¿Querés recrear la secuencia? ¿Querés recrearla? Vamos a recrear la secuencia, si querés. Dale, me encanta. La historia es que estábamos nosotros jugándolo al distraído, acá, parados a mitad de cuadra. De golpe, esta calle se frenó, salió un hombre de seguridad y el hombre de seguridad dijo así. Frenó el tránsito, ¿eh? Apareció un auto. Cuando apareció ese auto, nosotros quisimos, corrimos, corrimos, corrimos. En un principio, ella no quiso bajar el vidrio, no quiso bajar el vidrio, el vidrio estaba arriba. De golpe, le dijimos, Guille, por favor, fíjate cómo estoy, necesito que nos des la nota, Guille. Ahí que hizo ella, gentilmente, hay que decir las cosas como son, se animó a bajar el vidrio, gracias al santo semáforo que la frenó y le puso el rojo, y ahí nosotros hablamos. Se animó, Mati. Cuando bajó el vidrio, lo primero es... Se animó o quería hablar. Se animó. Te voy a decir algo, Diego. ¿Qué querés decir? Lo quiere gritar a los cuatro vientos. Me gusta, me gusta esa manera de verlo, ¿eh, Diego? A los cuatro vientos. Tal cual, mirá. ¿Y? Sí, hoy los famosos utilizan las redes sociales, pero las redes sociales no expresan emociones, son posteos. Acá vimos la cara y vimos la emoción. Ella tenía ganas, tenía ganas de pisar el palito y creo que lo puso. ¿Pero por qué tenemos que hablar de amor? Nos estamos conociendo. No, no, no. Ayer en sus redes sociales dijo, no estoy de novia. Por eso, Pedro, no hace falta hablar de amor. Uno cuando está soltero puede estar con gente y no tiene que ser necesariamente amor. Claro. Puede ser cariño, puede ser... Pero aparte sale de una relación formal. Por eso, Leo, no tiene que ser necesariamente amor. Le gustó y se están conociendo y la verdad es que los dos son divinos. Creen el amor, Débora. Y el juego que saquen chispas. Yo, la verdad, creo que este tipo de notas a Guillermina no le gustan. ¿Por qué? Porque es grasa. ¿Cómo es grasa? ¿Cómo es grasa? Porque es una mirada grasa el estar... ¿Qué parte para alguien que quiere, alguien que está seguro de sí? Escúchame, es nuestra nota, es nuestra cámara, es nuestro notero, es nuestro espacio. ¿Por qué? Acostumbrate. ¿A qué? ¿A hacer grasa? Es lo que piensa Guillermina del programa. Este tipo de notas conducen a que una Soledad Quino, una Guillermina, piensen que dar este tipo de notas es grasa. Ellos quieren producciones. Es de una categoría. ¿Saben qué me da gracia? ¿Saben por qué me río? Porque Ventura tiene un olor a chocolate. Pero mirá, me pone... Ventura. Cuando estoy entrando, ¿qué querés? Que no me lo tomas. Ventura aprovechaba mientras poníamos la nota de Guillermina y se comía el buen color. Bueno, perdón, ¿querés cosa más grasa que esa? No, no, en base a lo que vos estás diciendo de... Pero no lo digo yo, lo dijeron ellos. No, pero entrando en tu análisis, ¿miró o le gustó un arquero de fútbol? Digo, si hablan de grasitud... ¡Oh! Hablo porque para la gente... No, me estás cargando, estoy fútbol caminando. ¿Y Jermina Valdés es una botinera? ¡Eso, querés decirlo! ¡Oh! ¡Uy! 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 Bueno, 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 decís las cosas como son... Yo no dije eso, pero vos decís lo que tengas ganas de decir y yo digo lo que estoy diciendo. Lo que digo es, apoyándome en lo que dice Luis, Guillermina miró un jugador de fútbol, lo que para la... a ver, para, como dice él, para Soledad, seguramente el fútbol es mersa, es grasa. Bueno, como acaba de decir Débora. Pero perdón, a Tinelli de qué se... a ver, a Tinelli de qué se lo acusó siempre. De popular. ¿Vos te acordás aquel dibujito de noticias que se enchufaba el helado en las frentes? En las frentes, sí. Bueno, eso era demostración. Lo popular no siempre se ha aceptado por todos los niveles. O sea, lo mejor oligárquicos, elevados, ricachones. Pero lo popular le dio la economía que tiene. Exactamente, Maradona. Igual es otra cosa, Luis. No es la misma historia. Claro, pero Tinelli es un divo, ponele que está a la altura de Mirta. Totalmente. ¿Eta etapa de revista? Sí, claro. Con los tres. Con los tres en la cúspide. Sí. Guillermina. Ahora, Guillermina Valdés, cuando vuelva a Punta del Este, si es que alguna vez lo hace. Va a ser mirada de reojo para lo que vos decís, ese público del Jet Set, que considera que esto, que un futbolista, salir con un futbolista, es grasa. Por más que tenga un montón de millones, hay algo que no se puede comprar que es el estatus. Perdón, perdón. Bueno, eso ya lo tiene. Pero ¿quién es la mujer más popular por estos días en la Argentina? Wanda. Wanda. Ahí está. La botinera, lo digo, no lo digo despectivamente. No, no. La botinera número uno. La botinera internacional mega millonaria. La botinera inversa. Mega millo. Porque Wanda vino de abajo y llegó a tener cierta clase internacional reconocida en Francia. Sí. Bueno, que es al revés. Con él, esta chica, Guillermina Valdés, es una chica de familia y que ahora... ¿Y por qué no Guillermina botinera? Lo grasa es la etiqueta. ¿Cuál es botinera? Botinera, raquetera, digo, no sé. No conocemos a la manera de decirlo. No puede existir el camino de la involución. De la misma manera que Wanda tuvo un pasado botinero con recorrido popular y llegó a la gran élite. Bueno, tuvo que arremangarse y volver. Volvió. Codiarse con elegante. Volvió. ¿Y por qué no puede ser al revés? Pero yo te hice otra cosa, ¿eh? Porque Guillermina no puede ir a la cancha de boca... Obvio que puede. ...y ponerse la camiseta. Porque hay gente, a lo mejor, que reniega de eso porque solo se ponen las camisetas del polo. O la del tenis. Mirá, acaba de tocar un tema hermoso. La del rugby. Hubo un momento en el que el mejor jugador del mundo, Adolfo Cambiasso, decidió, en el polo, vestirse con la camiseta de Nueva Chicago. Y llevó la barra de Nueva Chicago a la de Rigo en el campo argentino del polo. Hermoso. Yo bailaba... ¿Quién? Cambiasso. No lo conoce. Se embarra todos los días. No, digo públicamente. Epa, epa. Se embarra todos los días. De hecho, a Cambiasso en el mundo del polo también lo consideran grasa. Lo que pasa es que es el mejor del mundo y se tienen que callar la boca. Pero no lo consideran los Pieres y el resto. Se lo bancan porque la rompe y es el mejor de todos. Pero no se lo bancan ni a él ni a Lolo Castañola porque los tiran de matar y fiegrasa. Porque el papá del Lolo... Mirá qué interna que hay en el polo. Mirá, no sabía cuál es el lino. Porque el papá del Lolo tenía un frigorífico. Pero más allá de eso. Mirá vos. Todo lo que dijo en un segundo. Cuando lleva, cuando Adolfo Cambiasso lleva a la barra de Nueva Chicago al campo argentino de polo, que llegaron cuando empezó un partido, como si fueran llegando a la cancha, tiraban bengalas todos, los caballos se volvían locos. Las señoras de la Dorrego querían morir para la mayoría. Fue una grasada y para Adolfo Cambiasso, el mejor del mundo, le importó poco. Yo creo que a esta chica le importa poco lo que piense el resto. Grasa, no grasa. De hecho, en su relación con Marcelo le importó poco lo que opinaron. En ese momento le tiraban dardos de todos lados. Evidentemente, es algo que está empezando a ver, a conocer, pero no creo que es una mujer que le importe mucho al que dirá. No, totalmente. Lo bien que hace. Lo bien que hace, ¿eh? No, me parece que no. Pero igual estamos en tiempos de globalización, la mixtura está de moda, digamos que... En la otra punta, digo, Pocho Labessi pasa todos los fines de año y tiene inversiones en Punta del Este, que ayer hablábamos de punta. Y para nada, nadie puede hoy sospechar o etiquetarlo con la palabra raza cuando es un hombre que motoriza hasta fiestas de 50 personas en punta. Me parece que lo que atrasa es la etiqueta. Ahora, pará, pará. ¿Por qué? Y porque Labessi nació de La Ferrer. Sí. De la cancha de La Ferrer. Vos te instalaste en la mitad de la cancha para ver lo popular. No jugué un partido en mi vida, no voy a estirar en la mitad de la cancha de La Ferrer. La Labessi se sofisticó por Janina Escrepante, que fue la que le abrió las puertas. Es cierto. De Punta del Este. Disculpame, Labessi se sofisticó por la tarasca que ganaba en los clubes que recorrieron. Fue claro. De manera... O vos te crees que Escrepante y todas las que pudieron haber pasado... Con el dinero que ganó... Ya, de aviones, vuelos privados, caballos... Con el dinero que él ganó, no solo tuvo su pareja, sino que sus mejores amigos forman parte, digamos, de la elite más elite de Punta del Este, el Pocho. Se moviste en otro mundo. A mí me encanta que puedan entender que las personas y los seres son seres, no importa cuál sea la etiqueta. Yo adhiero que la etiqueta atrasa y es grasa, porque decirle a las mujeres como dinero, raquetera, entiendo que es para entender, pero la verdad que son mujeres. Pero Debbie, vivamos en este mundo, no en el mundo idílico, que planteás. No, no, yo planteo un mundo razonable, no idílico. El mundo del show business es un negocio que seguía por etiquetas. ¿Les guste o no? No, no. No van a salir los mismos personajes en paparazzi de los que van a salir a la revista Ola. Las etiquetas las ponen los primeros. Perdón, perdón. La revista Ola fue la primera que puso en la tapa a Guantanara con la Ferrari atrás. ¿Se acuerdan de eso? Es verdad. Pero no ponían a Guantanara de él. Perdón. Pero a más de uno seguramente le llamó. No puedo permitir, no puedo permitir. No, perdón, perdón, perdón. Yo estuve a punto de vender estampita de guantanara. ¡Ey! Paparazzi. Bueno, pero perdón, no, no, perdón, perdón. No, 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 déjenme corregir, déjenme corregir. La revista Ola era una revista donde solamente accedía a un renglón la monarquía. Bueno, a una ola. Exactamente. Y de pronto apareció Guantanara. Digo, fue parte del cambio, de este nuevo mundo. La guerra del glam, que fueron las glamorosas y las populares, las divinas y las no tanto. Eso fue una pulsera que se generó entre la revista Gente y Paparazzi. ¿Por qué? Porque Guantanara no era Gente, era Paparazzi. Y se vendía más Paparazzi. Perdón. Divina Luna. Por algo la pusieron en la tapa. Cuando nosotros le mandamos una producción de estas chicas, gente decía, no, no es de nuestro nivel, nosotros vamos por Pampita. Sí, Nicole Neumann. Nicole Neumann. Y Paparazzi facturaba. André Aguantá. Paparazzi era Guantanara. Era todo popular. Claro. Empezaron la fiesta Paparazzi donde las chicas que iban eran chicas que desfilaban en desfiles comunes y fueron ganando una notoriedad, una popularidad, donde un día dijeron, no, pará, esta me vende 120 mil dólares. ¿Qué quiere? Esta me vende... Pero se sumó algo, lo que vos estás contando, que te tildaban de grasa los desfiles de Paparazzi, eran exactamente los mismos desfiles con un poco más de glam, nada más porque estaban en Punta del Este, de Giordano en Punta del Este. Iguales. Perdón, otra etiqueta. ¿Qué les dio el temple? Con una diferencia, yo pagaba los impuestos. ¡Uuuh! El palazo por el vacío. Mira, ¿qué les dio el temple a las Guantanara? Bueno, no, a Guantanara, a Evangelina Anderson, Maxi López, Martín de Michelis. Digamos, el hecho de salir con futbolistas que tenían proyección internacional, las hizo dar el salto, sea gente ahora o acá. Diego, Maxi López calentó el banco en Barcelona. ¡Ah, por Dios, sí! ¡Ah! 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 Menos mal que metiste la pausa. Es más, lo querían vender, él no quería que lo vendieran. El mejor representante del fútbol argentino tuvo Maxi López. A ver, el pocho Lavesi también. Yo digo. Tampoco fue una gran figura. A ver, no era Messi, no era Julián Álvarez, no era gente, es decir, era un buen delantero en la Argentina, pudo haber jugado selección, pudo haber ido al Barcelona. Pero un partido lo vende al Barcelona justamente a Madrid. No, un partido, un tiempo. Bueno, por eso, un tiempo, una gran jugada lo llevó a Europa. A ver, vamos, el glamour, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el glamour? ¿Tiene a calentar un banco, es glamour? No, eso es popular. No, tiene, Maxi López tenía glamour. ¿En cuándo? Tiene nivel, tiene... Ahora, porque... Cuando llegan afuera, Icardi, sin ir más lejos, es un tipo que estapa de revista, que es noticia... Sí, ahora la que se quería matar era la que estaba atrás de Guillermina Valdés, no sé si la vieron. Estaba así tapándose, no quería aparecer por nada del mundo, estaba que se tapaba la cara. Mirá que vino el pocho, mirá el pocho. No perjudica esa foto. Uy, y te digo más, el pocho... No, ¿por qué ponen esta foto del pocho? No, por eso te cerró el diente, pobre pibe que tenía... ¡No, déjan mal! ¡Sáquenlo! ¿Te puedo decir algo? ¿Qué es lo que te... Ah, esto de la vez? Disculpenme, esta foto tiene un glamour bárbaro. No, no seas mal. Y si bajás la foto, tiene un chumbo tatuado acá en el costadillo. ¿Qué tiene el glamour? Bueno, y no siga bajando la foto. Bueno, bueno. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Desconozco. Es casa en Francia. ¿Qué tiene que ver? Eso te limpia, te tigieniza. Ay, qué espanto es todo lo que está diciendo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Guillermina Valdés con el mundo? Susana. ¿Qué tiene que ver? Aparentemente nada. Puede haber una conexión. A ver, ¿cuál? La expareja de Javi García, hace varios años se separaron, es Anto Machi. Anto Machi es una gran modelo, de verdad, espléndida, piba. Hermosa. Que luego salió con Eduardo Celasco, expareja de Mercedes. Sí, mecha. Conexión, entonces, desde ese lado. Terminaron bien, le preguntaron en las últimas horas qué opina de este posible nuevo romance y no se quiere meter en esta historia. O sea, una persona se separó hace mucho tiempo y la otra, en el caso de Guillermina, que la veo espléndida, la veo hermosa, de verdad. Hace menos tiempo y ambos con posibilidades. Estoy ceguiendo el dato, perdón, voy a hacer un cruce. Anto Machi, desconocía que era la novia de Javier García, pero es novia o... La verdad que no sigo la romance, pero entiendo que es la pareja de Hernán de Laurente, el mejor amigo de Marcelo Tinelli. Claro. Ay, cómo se cruza todo. Por eso es un mundo así chiquito. Sí, es un mundo chiquito, tal cual, tal cual. Claro. Bueno, momento, tengo que ir al móvil, eh, Matías Vázquez, estamos con vos, Mati. Bueno, te quiero comentar algo que tiene que ver con esta nota, Guillermina Valdés. Por supuesto, ella fue difícil, pero la pudimos abordar y dio la nota. ¿Quién se encontraba también acá? La botinera del momento, Cami Holmes. Porque si tenemos que hablar de botinera, tenemos que decir que Cami Holmes, más allá de fusionarse con la moda y el glam, es botinera también, o fue ex botinera. Cami Holmes salió con una cara de pocos amigos, que realmente acercarse era incendiarse. A ver, para dejar en contexto algo bien claro, Cami Holmes hizo un viaje relámpago a España, llegó a la Argentina, estuvo en este evento de la moda, se encontró con Guillermina Valdés. Guillermina Valdés, con todo el glam y todo lo que ustedes están diciendo, pudimos sacarle un testimonio. Cami Holmes, no te podías acercar, estaba incendiada en vida. ¿Qué diferencia habrá? No sé, pero lo que te quiero decir es que... Está enojada con Mati porque me parece que la nota tuvo mucho fina con la madre de ella. Sí, por ahí hay alguna cuestión con la mamá, que habló con vos, y la tía. Y te ubica, Matías. Nos ubica. Me escribió por privado. Bueno, a ver, estaba la gente también de intrusos, que estaban en vivo ellos, no quiso hablar con nadie, pero voy a dar fe que cuando me vio, un poco dijo... Pero vio, vio tu micrófono. Y se cruzó con mi mamá en la vinoteca. Pero además acordate que este es el programa que dio a conocer la existencia de Chiara Camila. Se portó un vino, se portó muy bien, Mati, bueno. Además de tirotearle... ¿De qué te acordaste, Débora? Escucha, no, lo que quiero decir es lo siguiente. Me acabo de acordar de algo que es una pavada, pero que suma a este mundo estúpido de grasas y divinas que lamentablemente existe. La propia hija de Marcelo tiene lista de novio con un jugador de fútbol. Es verdad. Está viviendo en México de novio con un jugador de fútbol. Con Licha López. Con Licha López. Entonces digo, me parece que... ¿Es amigo de Javi García? Acá nos ha contado de boca. Claro, de boca. ¿Ves cómo todo tiene que ver con todo? A ver, contanos. Muy bien. Decime que estuve bien. Muy bien. A ver. ¿Cuándo estás mal, Débora? Y si yo te muestro... Después te muestro... No, 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 no. Siempre estás bien, siempre estás bien. Ahí arranca la historia, porque Javi García, luego de haberse separado de Anto Macchi, que sí está en pareja con uno de los mejores amigos de Tinelli, con Hernán de Laurente, Javi García empieza a decir, bueno, a ver, ¿con quién? ¿Quién me gusta? Tiroteador por Instagram. Muy tiroteador, Javi García. Es que está muy bien. Es un señor muy bien. Hay muchas chicas que han recibido mensajes halagüeños, nada zarpado. Tipo, qué linda que estás, qué sé yo. Tira la caña de pescar. La que pesca, pesca la que no, no. Está bien. El diálogo arranca con Licha López, que en ese momento, y lo sigue siendo, es el esposo o novio o pareja de Micaela Tinelli, le dijo, che, ¿y Guillermina? ¿Estás libre? Sí, che. ¿Estás bailando mal? No sé si le dijo libre, pero che, y Guillermina... ¿Vara qué le pregunto a Mica? Le dijo. Claro, viste, son esas cosas que no dan mucho dato. Decís, che, ¿y Guillermina? Qué onda, qué pinta. Claro, ahí va. Y dale. Y dale, pues. Y dale. Creo que está separado, dijo. Y ahí arranca Javi García a tirotear vía Instagram. Sí. Por eso es lo que decía Luis, los mensajes vienen de mucho antes. Claro, y por eso... No es que arreglaron ese día, che, nos encontramos en Libertador y después vamos a Caballito. No, no fue así. Eso viene de antes. No, está bien, está bien. Bueno, para allá. Sí, la doctora, sí. Para cerrar, para reivindicar un poco a Guillermina, que no sabemos realmente, yo creo que si salió esa vez que marca y remarca una vez, es porque no piensa que es grasa, ni que no me parece que le moleste la situación ni que lo que puedan llegar a decir. Si no, no voy a salir. Pero no hay una mujer que le ha importado la vida, lo que dirán. Hay otro punto que escuché y de verdad me parece que da la reflexión, que es dos puntas, tres puntas. Esto no es una boleta de prode, claramente, aunque hablemos de fútbol. A partir de que una pareja en lo privado dice, vamos a interrumpir la relación, cada uno tiene derecho de comerse edificios enteros de personas. Totalmente de acuerdo. Sin contabilizar, digo, esto es una cuestión de libertad y el goce, ya que lo aprendimos, tanto en varones como en mujeres, es libre. Por eso cuando tocó el tema en su momento de Fedeval, dije, ¿qué hubiera sucedido si a la que le encontraban el lavarropas era a Sofía? A Sofía la hubieran destrozado y a Federico lo aplaude y dice, es un pícaro. Atención, recién Diego Esteves estaba así con el celular. Sigo. ¿Podemos poner la placa de Último Momento? Sí. Apagáme todo. Último Momento. Último Momento. Lo único que me dicen acerca de este último momento es que es polémico. Es una bomba. Ah, bueno. Daría estallar todo por el aire como todo este fuego que nos rodea. Ay, me encanta. Ahora, ¿qué? Hago esta aclaración. Es lo que en este momento se está comentando en los pasillos de Boca Juniors. Ah, bueno. Y le pido a Tartu que tiene máximas fuentes. Hablo con los chicos. Aventura también, que es un hombre del fútbol. Que chequeen esta versión. Es un rumor de pasillo, insisto. Lo voy a leer textual. La persona me pide que no la nombre, lo cual ya da cuenta de que es una bomba. Y leo. El rumor fuerte que hay en Boca es que Javi García, la mato también, es conocedora del mundo del fútbol, que Javi García, sigo leyendo, íntimo amigo de Juan Román Riquelme. Sí, lo acabamos de decir acá. Fue quien la llevó a Guillermina a encontrarse con Riquelme. No. ¿Y por qué? No, pero pará un poco. No. Pero me quieren hacer tirombo en el club, maestro. Y cierro con esto y no hablo más. Qué fuerte. Por eso los compañeros le dicen a Javi García, el chofer. El chofer. Momento, momento, momento. Ventura. Es una versión que está, desde que surgió, digamos, la historia de Guillermina con García, es lo que está flotando. Que en realidad que García era el chofer. Nada más lejano, porque en este caso es una relación chequeada ya por gente que ha hablado con ambas partes y que han dado indicios fuera de micrófono contando, digamos, lo anterior. Riquelme, en esto, en esta no tiene nada que ver. Lo que no quiere decir que es un, este... Juan Román, ¿un qué, un fan? Juan Román es un gran cazador. ¿Fan de Guillermina? ¿Fan de Guillermina? No, fan de la música. No, no, no. En este caso... 8M todos los días. Está bien. 8M todos los días. Ah, ok. Es así. Las venera. Eh, claro. Pero... ¿Está libre, Riquelme? Sí. Había preparado en su momento, pero ahí viene. Espera, espera, espera. Espera que hace ruidos. Hace ruidos, Débora Mato. En un viaje muy importante que va a ser por un tema de un partido internacional donde volvería al fútbol. Él fue jugador de Villarreal y no se fue de manera, eh, ¿cómo diría? Voluntaria. Hubo situaciones que aceleraron su regreso a la Argentina. Y a lo mejor ese viaje impone algún encuentro, impone algún tipo de acercamiento con alguna persona que no vea hace un buen tiempo. Ah, mira, y mira para abajo. Cruza las manitos y mira para abajo. No, si vas a los diarios, el motivo por el cual él se va en la época lo vas a encontrar. No lo quiero decir por una cuestión. Sí. No sé su situación. Sí, sí, sí. Ahora, lo que suena raro es que Guillermina en la nota dice nos estamos conociendo, porque nos estamos conociendo con Javi... García. García. Con Javi García. Lo estamos conociendo. No negar un romance. No, no. No, estás queriendo conocer a alguien. Está como comenzando. Una cosa, a ver, una salida pirata que cualquiera puede tener, no anunciás que querés conocer a alguien. Es toco y me voy, es un utilitario, nada, un encuentro útil. Un encuentro útil. Ahora, conocer a alguien es conversar sobre la vida de la otra persona. No, no, no. Estamos conociendo. Claro. Estamos viendo si seguimos o no. Matías Vázquez, adelante, Mati. Estamos conversando. Sí. La versión oficial, chicos, es que está conociendo a Javi García. No quiero desmentir a lo que están diciendo, pero acá, en el Buzz Week, también hubo mucha gente en este evento de moda. Porque a las cosas... Ustedes saben que cuando se va la protagonista se sigue hablando el rumor. Y todos decían qué contenta se la había Guillermina. y hablaban y hablaban de que sí, que dan por hecho de que comenzó un vínculo. Nos estamos conociendo, fue la palabra de ellas, pero acá también, en este evento de moda, se hablaba del vínculo que estarían llevando a cabo Javi García y Guillermina Valdés. Y muchos hablan que también la noche de anoche la pasaron juntos. ¡Ay, Matías! Ahí va. ¿Ah, sí? Ahí va. Y lo que acaba de decir... Sí, claro, porque ayer... Decí, Mati... No busquemos con el topollillo. ¿Qué? No busquemos con el topollillo que no pasó nada. Con el topollillo. Con Riquelme no pasó nada. Es más, acá el arquero la está sacando al ángulo, pero hasta este momento, porque me parece que el gol se lo va a hacer Guillermina Valdés a Javi García. Pero, digo, qué loco sería que andenó con Riquelme, porque el topollillo, digamos, era una cosa que ella hacía de chiquita también. Pero sería muy fuerte porque venimos de un año donde Tinelli se va de San Lorenzo con un equipo en serias dificultades y un Riquelme exitoso en Boca que encima enfrenta o confronta deportivamente a San Lorenzo. Digo, me parece que hay otra lectura ahí más compleja que los amores o no amores. Hay una especie de rictus de provocación en Guillermina Valdez a elegir justamente... ¿La qué? Un rictus de provocación. Vamos metiendo el diccionario. Muy bien, Tartu. La gente en general habla con 500 palabras. Tartu habla con 2000. ¡Ay, qué lindo, Tartu! Retomamos. Hay un rictus de provocación en Guillermina eligiendo justamente a el arquero de Boca. Si hay un equipo que Tinelli odia en la vida es a Boca. Lo odia. Digo, acordate que en el bailando tenía Larry solamente para burlarse cuando perdía Boca que eran muy raras veces, también hay que decirlo. Pero bueno, a veces perdíamos y bueno, se burlaba de eso pero lo tenía para eso. Así, que me parece que es un acto de provocación. Bueno, vos decís que especialmente dijo, me voy a buscar el arquero de Boca para joderlo, yo creo que le gustó. Pero no hay otros arqueros lindos o no hay otros jugadores lindos. Es una bomba y está solo. Pero si él le habló, él fue el que le habló a ella. Están todos casados. Y ella no puede decir, no, bueno, gracias, señor. No, ¿por qué? Qué libre. ¿Por qué le va a decir que no se le gustó? Está buenísimo. Bueno, ahí te lo tomo, te lo tomo. Está buenísimo y está soltero. Ahí está, eso le suma. Y encima a Marcelo, a mi joven. ¡Ay! ¡Ay, Tartu! Tanto no sé. Ah, ustedes, no sombra ustedes. ¡Cuánta maldad! Ustedes no sombra. ¡Cuánta maldad! No, no, mirá. ¿Pero salir con alguien para joder al otro si no te gusta? No, no. Ayer no lo escuchamos. Nunca pasó la vida. No, no digo que no. Nunca pasó, por favor. ¿Qué dijo ayer Cammy Holmes? En esta guerra de egos y vanidades. Pero dijo que... Bueno, no olvidemos también cómo comenzó el romance entre Tinelli y Sermina, que también había gente conocida. A mí me cierra más la versión Riquelme que la versión Javi García. ¿Te cierra más? Yo desde un primer momento cuando lo vi a Javi García, un arquero, había un arquero de Boca, número uno. Pero no me cierra esa pareja. No me cierra. ¿Se cierra la de Román? No me cierra. La de Román me cierra. A Guillermina le tiene que cerrar. Román es presidente. Ahora, sí, escuchaba una cosa. Es vice. Es vice. Bueno, vice es presidente. Vice, pero todo el mundo dice presidente cuando se refieren a... Tiene la cara vicina. Bueno, espera. Escuchame una cosa. Lo que no puedo entender, Diego Esteves, es que no le creas a Guillermina Valdez. Ahí, la verdad, porque ella lo confirma en esta nota. No dice, estoy de novia con el arquero de Boca, con Javi García, pero nos estamos conociendo. Es una enorme declaración. A mí me parece que a vos te hace falta, Diego, volver a ver la nota con Guillermina Valdez. Bueno, ponela. Yo no creo que me cambie el punto de vista. La escuchamos. Pero veámosla. Dale, la vemos. La vemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿No estás en pareja? No, no estoy en pareja. ¿Y Javi García? Una vez lo vi. ¿No pasó nada con Javi García? Lo vi una vez. ¿Y por qué lo viste? Porque nos quisimos conocer, como cualquier persona que se quiere conocer con otra. Ah, pero hay un conocimiento. ¿Estás de...? Hay un conocimiento. ¿Sabes lo que es ver a una persona y que se saque en una foto? ¿Y con Candete Nile te sorprendió lo de Candete? No, está todo bien. Bueno, lo importante es que estás conociendo a Javi, se puede decir. No, no estoy conociendo a Javi, lo vi una vez. Chao, gracias. Bueno, ahí está. Cuánta contradicción, ¿eh? Habló 10 segundos y dijo que sí, pero después dijo que no. Se puso muy nerviosa. Yo nunca vi, mirá que tengo casi 20 años en esto, alguien que confirme de esa manera algo clandestino. ¿Te puedo decir algo? Cuando le engancharon las cámaras... ¿Pero qué tiene el clandestino? Es lo que yo no entiendo. ¿Qué no se sabe? ¿Cuál es el compromiso que tiene Guillermina? ¿Cuál es el compromiso? Ninguno. ¿Qué compromiso tiene García? Ninguno. ¿Por qué no podemos estarse juntos? Ahora, yo pregunto algo. Imagínense solteros, no que están en pareja porque si no, la encuesta que va a ser no sirve para nada. Están todos solos, nadie tiene pareja. Salís una vez con alguien para conocerlo y te pescan. Tiene ganas de reconocer que se acaba de encontrar con alguien. Dije, encontrar. No, pero decís amigo, amiga. Pero no importa. Nunca vas a decir, no, me estoy conociendo. Ah, bueno, cada uno hace lo que puede con las palabras cuando se sorprende. No, pero no blanquees. No, porque no blanquea, dice, lo conozco. No, no quiere blanquear. Vos con la primera persona que saliste en tu vida, te fuiste y te pusiste de novio. No, no. Salís para conocerte, para ver los horarios, los aromas, los lugares. Anda un besito enorme a tu casa. Bueno, estás saliendo de una separación compleja con hijos, todo. Y no puede salir con nadie. Salís a blanquear de esa manera. Y que se pone la sotana de monja se va a poner. ¿De qué siglos sos, Diego Esteves? ¿De qué siglos sos? No, públicamente, no. Los normales... Y la pescaron, pobre mujer. La pescaron y no le quedó otro que decir si lo conozco si había una foto de la foto. Tiene razón que son alta exposición. Diego tiene razón. Hay una foto bajando del auto, Diego. Pero son alta exposición. Gracias, Luis, gracias. Son dos perfiles de alta exposición. De alguna manera te abatata esa situación y nadie esperaba una foto que es esta. Pero mirá esa cara de alegría que tiene. Me estoy bajando del auto de alguien que acabo de ver y me quiero matar que me pescaron. Sí, me lo metino. Qué garrón, chicos, también, ¿eh? Pero tenés que decirlo. No sé si está bajando del auto. Tener que dar explicaciones todo el tiempo. ¿Qué decís que está queriendo tapar? La versión anterior que dije. ¿Riquelme? No, es mi sospecha, porque suena fuerte la versión. ¿Suena fuerte? Entonces, si vos estás con otro y querés usar de pantalla esto. Operativo distracción. Si haces ver de alguna manera, das alguna declaración, nos haces distra... Es mi mirada... Además, hay algo raro que pasa. Yo no, claramente, tengo menos fútbol que una para ti. O sea, que probablemente no tenga fuentes deportivas. Sin embargo, es la primera vez que cuatro personas vinculadas con el deporte habló de funcionarios de dos equipos. Me mandan mensajes desmintiendo esto. ¿Desmintiendo qué? ¿Que sale con Riquelme o que sale con Javi? Una posible relación con Riquelme. Es raro porque jamás me mandan un mensaje. O saltan muy anticipadamente o deben tener la razón. Ventu dice que no. Yo pongo a ganador todo a Javi García. Sí, todo a ganador. A Javi. Si supieran, ¿qué? Conta algo. No, no seas así mala. No, no, Débora, por favor. Eso es ser mala compañera. ¿Cómo nos vas a decir? Creí que lo estaba pensando y no que lo dije. ¿Se te escapó? Se me escapó. Si ustedes supieran, dijo Devorada. No lo dije cancheramente. ¿Pero con quién chatea? Porque estamos en el programa. Si no tiene que ver con esto, la verdad que deberías... Yo así como al pasar vi... ¿Y se vio con quién? Vi. Si vos supieras. Si vos supieras, sí. Si vos supieras. Bueno, vamos con Matías Vázquez, en el móvil. Moti, Moti, Moti no. Mati, en el móvil. Le quiero decir a Diego Esteves, Diego, no es ningún chofer Javier García. No es ningún chofer Javier García. Javier García tiene un vínculo, un vínculo porque vos tampoco le decís Javi. Con Javi nos estamos conociendo. Si vos querés marcar distancia con alguien, no decís Javi. No me puedo plantear la duda. Es Javier García. No puedo plantear preguntas. ¿Sabés qué pasa, Diego? No me gusta comprar paquetes. ¿De a poquito yo te voy a mostrar algo? No, no, no. Pero vení, vení. ¿De a poquito? Acá se llevó a cabo en casa, acá había el evento. Cuando se va Guillermina Valdez, que sale por esta puerta, nosotros la detenimos ahí. Nos quedamos 45 minutos más, yo me quedé una hora y media más. Hicimos trabajo de investigación. Perdón, no te voy a molestar más. Hay mucha gente que acá habló y que decía, qué contenta se la veía a Guillermina con el arquero de Boca. Eso es lo que suena en los pasillos. a los momentos íntimos? ¿Por qué? ¿Podemos ser felices? Bueno, no debemos ser complicadas. El amor. ¿Pero cómo que no? Pero el amor. Pero el amor es otra cosa. Ah, claro. El amor es otra cosa. A veces es una separación de la felicidad y a veces es un compromiso de la felicidad. Pero pará, cuando te echas uno, no decís tú una alegría. No, pero tú. Pero no se dice así. ¿Tuviste una alegría? Sí, bueno. Se dice así, es una alegría. No, siempre. Bueno, capaz que está mal dicho. Claro. O a lo mejor no fue ninguna alegría. A lo mejor que sí. Depende. De tantas cosas depende. Qué loco. Bueno, yo me confundí porque hablaba de Guillermina Valdés como que había estado con el Topo Chillo hace muchos años. Sí, era la... Pero no era el Topo Chillo. Era el libro gordo de Petete. No, la mamá de Ortega. También, antes. Antes la mamá de Ortega. Después Guillermina Valdés. Evangelina. Evangelina era la que estaba con el Topo Chillo. Bueno. Tome la pastillita. Hace menos porque es muy grande. Bueno, Mati, algo más que quieras agregar, que quieras contarnos con respecto a la previa, cuando la viste, a esta mujer, que es la mujer más bucada del día. Sí. Bueno. Ella es muy difícil de detectar. Encontrar los pasos... Tener los pasos de Guillermina es muy difícil. Se hizo un operativo cerrojo cuando estaba saliendo ella y nos llamó la atención. Sí. Ese operativo cerrojo, cuando el taxi se detiene y nosotros podemos abordar a Guillermina, por supuesto que fue la cara de sorpresa que se ve en la nota. Pero ella también, cuando baja el vidrio y habla, sin darse cuenta, no está acostumbrada... No está acostumbrada a dar respuestas. Sí. ¿Se entiende? Entonces creo que en esa ida y vuelta, ella, sin decir nada, dijo todo, porque no está acostumbrada. Por eso utiliza las redes sociales. ¿Te gustó Guillermina? Muy bonita. Es una mujer muy elegante. No, porque le tirás una cantidad de flores, defendés todo lo que he dicho, le creés todo. No, yo no... No, yo te voy a decir algo, ustedes, yo defiendo la nota y acá, el que estuvo acá en la nota fue Fernando El Quiroga, el camarero fui yo. Un fenómeno, vos también. Y lo que vimos fue una mujer que estaba con actitud de decir, la estoy pasando bien, como dice Débora, no hace falta que sea amor, quizás sea una buena noche, todo un noche. Muy diferente a cómo la viste a Cammy Holmes. Cammy Holmes, cara de... Cara de... Cara de pocos amigos. Cara de pocos amigos, mejor dicho. Bueno, Mati... Cara de pocos amigos, cara... Escuchame, Mati. Muy enojada. Escucha a Mati, escuchen compañeros, Débora Amato parece que va a contarnos algo de todo lo que sabe. De la manera en la que puedo. A ver, dale. No sepan entenderme, no estoy canchereando, quiero ser respetuosa. Desde el entorno más cercano, cercanísimo a Juan Román Riquelme, sí. Me dicen que Juan Román Riquelme está con su historia, está con la política, con el club, la verdad, no es lo que elige este tipo de exposición, nunca la eligió. Se ha hablado de un montón de mujeres alrededor de él y jamás fue ninguna persona reconocida, ni de un lado ni del otro. nada que ver con Juan Román Riquelme. Lo que sí debo decir es que este mundo cercanísimo a Juan Román por lo general mucho no habla y esta vez decidió contestar. ¡Apa! Por eso es raro. ¿Y eso qué significa? Me llamó la atención. Como digo una cosa, digo la otra. Creo en lo que me dice, pero me llama la atención. Acá lo que da sospecha es que hay históricamente, vos Débilo sabrás mejor que yo, Luis Ventura también, Tartu que conoce los pasillos de Boca también. Tengo información. Un modus operandi de Riquelme que justamente nunca se lo... Yo creo que debe ser de los famosos... Pero te voy a llegar algo. Que nunca se lo enganchó con nadie. ¿Por qué es Prolipo? No, no, Prolipo. No, se la rebusca solo, Nene. Bueno, mandá el archivo y lo vas a ver. Se la rebusca solo. ¿Cómo se la rebusca solo? Se la rebusca solo, nunca manda a nadie. Es súper solitario. Ah, muy bien. Súper solitario. Perdón, dos mil veces estaban parejas, Juan Román. Vivía por Belgrano, por lo menos la novia tenía un departamento y me lo crucé en un lugar, en una cafetería y él vino a saludar. Es un tipo súper agradable y no se ocultó ni nada. Tenemos información de último momento que viene de las entrañas mismas de Boca Junior, podríamos decir. Así es. Tartu. El amigo Diego Esteves me conminó a ver el lugar Acabo de consultar al mítico chat Esto es Boca, 142 participantes, Aves, uno de la Argentina. ¡Qué lindo! Decisores, Círculo Rojo de Boca y de la Argentina. Y me confirman lo siguiente. A ver, diga. Javier García se comunicó con el departamento de ceremonial y protocolo para pedirle entradas para el día 19 de marzo, 7 de la tarde, Boca Local contra Instituto de Córdoba. ¿A quién va a llevar? ¿A quién quiere invitar Javi García a la bombonera? A Guillermina Valdés. ¡Bomba! ¡Bomba! Inminente blanqueo. ¡Bomba! Esperá, eso es una confirmación. Esto sí que es inminente. ¡Bomba! In your face, Marce. Esta fue tremenda la provocación. Inminente blanqueo, inminente negreo. ¿No? Llamó y dijo necesito entradas, ceremonial y protocolo. Le dijeron para tu familia, no saben que... Bueno, ahí la conversación llevó una cosa a la otra. 19 de marzo, 19 horas. Si no, si era sorpresa para Guillermina se está enterando a la tarde. Lo que sí te aseguro. De Boca, sí. Están mirando el programa. En serio, están mirando el programa. Me están escribiendo todo. Yo soy de Boca, que conste. Yo también. No socio. Como todos. Bueno, entonces, con esta nota como que se confirmaría. Ya está. O sea, está todo bien entre ellos. Está todo bárbaro. Javier, sí, está feliz. Marce sabe. Marce. Se acaba de enterar ahora a la bombonera. ¿Por qué debería tener que saber que hace de su vida íntima? Hay un código. Él cuenta, él cuenta. Hay un código. Él le cuenta. No sé, bueno, Luis sabe más que yo. No, ya me metieron a mí. Yo tengo que ver. En Gabi, la boca. Espera, un momento. ¿En qué anda Tinelli? Ay, ay, ay. Perdón. Ahora, hoy, hoy, hoy está solo. ¿Qué? Solo. ¿Hoy está solo? Sí. Bueno. Pasa, ¿no? Cuando te separás, pasa, ¿no? Bueno, eso no le quita su instinto de gran cazador de la punta. ¿Y en qué quedó eso de que iba a venir acá a América? ¿Sigue? ¿No? ¿Sigue? ¿Sigue la situación de que viene o no? ¿De qué? Tinelli. ¿Para qué? Lo quiero mirar a Luz y le quiero decir algo. ¿Adriana? ¿Qué estás diciendo? ¿Adriana? ¿Me estás mirando a mí, no? ¿A quién mirás? No. Silvia Zuller en un almuerzo con Mirta. Bueno, Adriana Aguirre creo que era que decía, no, nunca me hice una cirugía en la cola. Y ahí Silvia Zuller sale y le grita como diciendo, no es verdad, Adriana. Ah, ok, ok. Manda eso. Entonces, ¿no estás solo? Nunca están solos esas personas. No. Nunca, nadie está solo. Ambos intrigados. ¿Qué es eso? la palabra hay que corregir. Están solteros. Pero ambos están solteros. Digo, Guillermina, inferimos por lo que dicen en este equipo, este grupo de chat. Esto es Boca. Esto es Boca. Esto es Boca. Esto es Boca. Va a tener una visita a la cancha, pero hasta ahora los dos están solos. Mi fuente. ¿Qué dice tu fuente? La que habla de Juan Román. Sí. Insiste con la versión. Sí. Pero qué pesado. Lo que me dicen, además del modus operandi de, te mando a buscar para obviamente mantener el perfil bajo que siempre mantuve de una forma impecable. Sí. Yo le voy a preguntar. Me da un nombre. Jessica Toscanini. Un amorío que tuvo... Fue una obvia de él mucho tiempo. Fue una obvia, pero bueno, en un principio era algo no oficial. La mandaba a invitar siempre por un compañero cuando no estaba blanqueada. Nunca él pidió las entradas. Siempre las pedí un compañero. ¡Apa! Un dato. Un dato. ¿Las entradas las pedís? ¿Es el caso de Javi García? No lo sé. Pero es amativo que se blanquee todo tan rápido. Pero los jugadores, piden las entradas... El único jugador en el mundo que aclara para quién son es Javi García. La mayoría piden. Dice, che, depárame del protocolo cuatro entradas. No le dicen, voy a llevar a mamá, papá, Jacinto, a Pedro. El único que le avisa a la ceremonia del protocolo que está invitando a... No, esa fue la conversación posterior. Porque le dice, vos vas a venir con tu familia y todos saben que... En general piden las entradas porque los protocolos se la dejan en un sobre de la concentración. Y chau. No, la otra es conversación informal. Atención con él. No es que le dijo, che, las entradas son con nombre, que son intransferibles. No es raro. Se la dan a él y él se la da. No es rara. A vos te llamó la atención, Debbie, esta desmentida tan veloz. No, tan veloz no. Me costó un perú. A Bremel también le llamó la atención que nunca le escribe gente del fútbol. Le están escribiendo. En cuatro. Yo acabo de preguntarle a alguien que siempre sabe todo qué sabe al respecto. ¡Vamos! Vamos a ver. Tienes contactos ahí adentro, Karina. ¿Qué cosa? No tienes contactos. Por eso estoy preguntando. Lo que pone que a Riquelme y Boca le queda a todo el mundo cerca. Entonces hablan y hablan. Además, Juan Román no está solo. Yo veo que están hablando y muchas veces están dando datos que son erróneos, que son equivocados. Entonces, quien conoce a Riquelme se da cuenta del tipo de personalidad que tiene él, cómo se ha manejado en el mundo. Ha tenido, ha tenido muchas relaciones y ha trascendido muy poco. No necesita estar... Él tiene un boliche en la zona norte donde si tiene que tener algún encuentro o recibir a alguien lo recibe ahí. Más allá de Boca, en su vida privada, es una persona muy reservada. No está solo. Es lo único que te digo, pero no es que se mira a la persona. A ver. Espera, no está solo, estás diciendo hace rato, perdón. ¿Está en pareja? Eso es la pregunta. Eso es lo que digo, porque, a ver. Tiene una compañera. Tiene una compañera. Que quizás él no decide no blanquearlo como novia. Bueno, entonces ya está. Tiene una compañera. Tiene una compañera. Tiene una compañera. Tiene una compañera. De vida, de... En este momento, con todas estas habladurías, debe estar pobrecita chocando contra las paredes. ¿Sabes cómo debe estar? No sé, no sé. Tu fuente mantiene que... Por lo menos se está enterando de lo que se habla en el mundo Boca. O no, o no, Tartu. Se habla desde T. No, no. ¿Está la versión o no? Yo la estoy inventando. Escuchame, desde que empezó el programa hasta ahora tengo 266 notificaciones. ¿Leí algo? ¡No! En el grupo esto es Boca solamente. Hablando de este tema. Hay jueces y tales políticos. Con capturas de pantalla. Perdón, perdón. Pero ahora, si Guillermina en realidad se estuviera conociendo con Juan Román, qué noticia, qué bomba sería eso, ¿no? No, no, no. No, no, pareja, ¿no? Pero digo, no diría nos estamos conociendo con Javi García. No, no. ¿Entendés? No diría... ¿Por qué? Porque lo usaría de pantalla. ¿Para qué? El acuerdo es usarlo de pantalla. Pero contame por qué. ¿Qué pantalla necesita y está soltera? ¿Qué pantalla necesita poner? Porque lógicamente haría mucho más ruido un Riquelme que un García. Nunca mejor dicho, ¿no? Por el peso. Si está soltera. García, pobre, es un arquerazo. Si está soltera, ¿qué le importa? ¿La encontraron bajando del auto de Javi? Bueno, que está... Pero si fuera Riquelme, no estoy diciendo que sea, ¿eh? Bueno, si lo hubieran encontrado bajando del auto de Riquelme, no querría eso. Bueno... A ver, ven tú, dale, 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 ven tú. No, pero acá estamos desconsiderando todo lo que implica para la imagen, para el afuera, el hecho de ser mamá de tantos hijos. Es decir, uno, después cuando vuelve a casa, tiene que estar dando explicaciones. Pero las mamás también tienen vida personal, ¿eh? Ojo. Porque ella tiene pibes de todas las edades y el que es más grande va a preguntar más, el que es más chico... Pero Luis, las mamás y los papás tienen derecho cuando están soltados y a los papás no se los cuestan nada. Los derechos los tienen, pero una cosa es el derecho y otra cosa es lo que te pasa en la vida, ¿entendés? Porque el afuera, todo este programa que hemos destinado, cuando esto, cuando vayan los pibes al colegio, al otro día le van a decir, che, es cierto que tu mamá y no sé si le va a gustar. Pero porque el foco se está poniendo en eso. La verdad es una mujer soltera que ha tenido una crianza sumamente adulta y moderna, tiene hijos que ella misma contó que con una cuestión inclusiva muy grande. Digo, me parece que tiene una familia absolutamente inclusiva que hablan de todo. Lo ha contado ella que a ella misma le ha costado en su momento, sin embargo, aprendió a escuchar y a respetar al otro. Estando soltera no tiene por qué dar ninguna explicación. Las mujeres también, por más que sean madres, no tienen una vida íntima y gozan. No, disculpame, en tu casa tenés que dar explicaciones. ¿A quién? A tus hijos. ¿A mis hijos? Si vienen y te preguntan si a tus hijos vienen y te preguntan, ¿vos no les respondés? ¿De mi vida íntima? Yo pregunto para quién. No. ¿De mi vida íntima? ¿De mi vida íntima? ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esto que hace Guillermina? Para ella. A ver, a ver, a ver, Diego, dale. Diego tiene otra idea, me parece. Yo creo que es una respuesta a todos los dichos de Cande Tinelli. Que ella salga, le sale a enrostrar que ella ya tiene Nuevo Amor o que puede tenerlo. Pero si Cande se lo reprochó. Que ya dio vuelta a la página. Candela se lo reprochó. Candela dijo, yo pensé que estaba preocupada por lo que había dicho el otro día, no por estar teniendo a alguien. La que destapa la olla es Cande, ¿no? En la... Pero para mí esto es una respuesta. Se deja ver. Yo creo que lo que menos quiere es que la vean. La agarraron. La agarraron. Hubo muchos mensajes subliminales. A ver, lo que dijo Cande no fue directo al hueso, revolió con los hijos. Fue muy sutil, estamos de acuerdo. El TikTok de Marcelo con los adornos me parece es otro mensaje donde no digo, pero digo. La hermana de Guisita, porque estos son adornos de ellos. Perdón, esta foto de Guillermina, esta nota de Guillermina. Coincidí, Luis, entonces. Pero... Con todos mensajes subliminales. Pero más bien es que cuando algo se deshace, algo se rompe, quedan astillas, quedan partículas dando vueltas. Pero por eso... Que entonces la otra parte cuando se siente ofendida o dolida por algo, devuelve de la misma manera y en el mismo lenguaje. En situación normal. Al haber foto no tiene chance, Diego. Si no hubiera habido foto, si no hubiera habido foto, Guillermina dice, no lo conozco. Hay una foto de ella bajando del auto de él. Bien, pero vamos a ver. Perdón, perdón, perdón. A partir de esta nota que hicimos aquí en A La Tarde, en donde Guillermina Valdés habla en exclusiva con nuestro programa, hay muchos portales que se están haciendo eco de este título, les queremos compartir. Por ejemplo, Primicias Ya, Primicias Ya, dice Guillermina Valdés, confirmó el encuentro con el arquero de Boca, Javier García, la actriz y modelo Guillermina Valdés habló con A La Tarde. Es esto, debí. Esto acaba de salir. Es esto. Si ella no hablaba, no había portales que hablaran del tema. Era una foto y hasta ahí llegamos. Bien. Ahora les dio de comer. No dio de comer, ¿no? ¿Qué medio es este? Éxitoína, dice Guillermina Valdés, es sincero sobre su relación con Javier García. Nos Quisimos Conocer, ¿eh? Hay otros medios que están haciendo y replicando esta información que estamos dando acá a la tarde. El decán de Tinelli vuelve, Nos Quisimos Conocer de Guillermina Valdés, el Thomas Pock. Una pregunta. Y vienen los misiles. La foto, tengo entendido, fue en la puerta del edificio donde vive Guillermina, que es Le Parc de Figueroa Alcorta. Sí. Hay cocheras de cortesía internas y externas. Eso implica que cualquier propietario, avisándolo, puede ingresar. Primero hay una dársena para quedar bien cerca del edificio y no bajar a metros del cordón de tu vereda. Digo, si quiere alguien ocultar un encuentro, sabe perfectamente cómo hacerlo. Y como dijo Ventura, perdón, si salís de un evento público y no querés hablar, te subís al taxi con vidrio bien arriba. Es verdad que puede haber señales, claramente hay motivos. y si te querés ocultar, en ese mismo edificio ha entrado y salido gente en los baúles de los autos. Bueno, es incómodo, ¿no? Perdón, cuando no hay nada que ocultar, se puede bajar del auto. Está soltera. Sí. Es una persona pública. Acá, yo disiento con quien dijo que los chicos se pueden llegar a molestar. ¿Ven tú? Que dijiste que los chicos se pueden llegar a molestar en el colegio. Son hijos de personas públicas. Guillermina Valdés, el señor Ortega, Marcelo... Pero hay un tiempo prudencial. No digo por los hijos, no me meto ahí. Saben lidiar con ser públicos también. Públicamente hay un tiempo prudencial. ¿Por qué? Yo creo que es una regla no escrita. No te las voy a explicar. Si no la querés entender, no la entiendo. Diego, lo que vos no podés presentar son parejas eventuales. En tres semanas hubo imágenes con dos personas. Las dos personas que nombraste. Ay, por favor. Para mí, para... Pero por favor. Bueno, pero lo mismo si fuera Marcelo. Pero siempre de Marcelo han nombrado mil... Perdóname. No le iban a cuestionar nada. De Marcelo y de Ortega se nombraron mil historias y nadie les cuestionó ni un punto. Pero hay un tiempo prudencial. Pero por machismo puro. ¿Cómo no va a poder salir con dos fracos si tiene ganas de salir? Perdón. ¿De cuánto tiempo estamos? ¿Cuánto hace que se separaron? ¿Cuánto hace que se separaron? ¿Alguien sabe de seis meses? ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Te parece que no es tiempo prudencial? Pero blanquea en un momento álgido. Ay, por favor. Con una can de tinelli que sale a atacar. Diego, creo que por salud... Y una separación tensa. Estamos siglo XXI. A ver, lo que pasa en los medios pasa en los medios. Lo que pasa en la familia pasa en la familia. Lo que los pedagogos acercan como posibilidad es que ambos padres no presenten dentro del hogar a una nueva pareja si no tienen proyecto. ¿Qué es distinto a que una persona no pueda tener la plenitud de su vida sexual con quien se le dé la gana? Ya lo hizo, entonces. Entonces lo de Javi García... Pero está perdón. No, digo, por cualquier caso hipotético de Marcelo o de ella, digo, nadie es monacal en la vida y mucho menos uno después de los 60 y la otra después de los 40. Bueno, muy bien. Fue toda una jugada esto, no sabemos si accidental o premeditada. Veremos ahora quién mueve en el tablero de ajedrez. Veremos quién es el que mueve. La mejor jugada la hizo Mati. La encontró, la preguntó y yo la que le contó talmente. Seguimos con este tema, pero déjame contarte que ya llega Electrofans este lunes 13. Comienza la liquidación de los especialistas en electro. Preparate. Ya llega Electrofans. La liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Este lunes 13, martes 14 y miércoles 15. Aprovecha hasta 40% de descuento de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés y mucho más. Registrate ahora en Electrofans.com. Electrofans. Bueno, ¡ay, qué lindo! El tema que vamos a hacer ahora. Guerra total en Canal 13, chicos. Nadie me siguió con esto. No, sí. Me están hablando. Guerra total en Canal 13. Sí. ¿Por qué? A ver, porque Canal 13 va a denunciar por plagio a Dadi Brieva y a C5N. Contanos por qué. Bueno, así como Debbie habla con el entorno de Juan Román Riquelme, yo hablo con el entorno de Jorge Lanata y de Canal 13. ¿Está bien? Sí. Información de la guerra. ¿En qué instancia está esta guerra entre Dadi Brieva con su programa de cable que es, según Canal 13 y Lanata, un plagio del programa de Lanata, de PPT, de hecho se llama igual, PPT, el de Dadi, es peronismo para todos, el de Lanata es periodismo para todos. Bueno, Canal 13, el departamento de legales, esto confirmado con fuentes del canal, ya está iniciando acciones legales contra el programa de Dadi Brieva por plagio. La pregunta es, para nosotros, ¿es plagio o es parodia? O un homenaje. Porque se pueden parar en la parodia. O un homenaje. O un homenaje, homenaje no creo. Eso lo descartamos. Bueno, para Canal 13 y para Lanata es plagio. Sí. Entonces, va a haber acciones legales de parte del canal por plagio hacia C5N y a su vez podría haber una demanda, todavía esa no se inició, una demanda de Lanata al canal a C5N y a Dadi Brieva por daños. Perfecto, perfecto. En un ratito desarrollamos este tema a fondo y me cuenta mi fuente hablando del tema anterior. ¡Qué linda que es! Estoy aprendiendo, chicos. Bueno, a ver, dice sí, Javier García, arquero suplente, salieron un par de veces. Un par, ¿viste? Un par. Una vez sola, ¿eh? Arquero suplente. Sí, un par de veces. Me lo confirmó. Grande Javier García. Me lo confirmó alguien que está allí en boca. Bueno, gracias, ¿eh? A mi fuente. Y yo creo que sí. Después le pregunto. Después le pregunto y la seguimos. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostopte Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Así es, Cari Artrostopte Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostopte Caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostopte Caliente hasta tres veces por día y seguir disfrutando de la vida. Acordate para aplicar en la zona del dolor Artrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrar Artrostopte Caliente en todas las farmacias de Uruguay. Muy bien, acordate que enseguida estamos hablando de la guerra total, guerra total por un lado Canal 13 por el otro C5N se están tirando con todo, se tiran con un dadibrieva, con una nata, se armó la podrida. Enseguida estamos con ese tema, no te lo pierdas. Pero antes, como todos sabemos estamos en tiempos complicados, si necesitas efectivo tengo la solución anda Cabildo 2114 y podrás vender oro, lajas antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado. Acordate Cari, Cabildo 2114 casi esquina juramento y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos, teléfono 4787 4400 o el WhatsApp 1162 63 5877 Mirá. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114 porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114 casi juramento. Cabildo 2114 Cabildo 2114 Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive y 100% activos biodegradables que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive rinde un 30% más. ¿Sabías que en este regreso a clases tus hijos pueden estar expuestos a gérmenes que aunque no los veas están en objetos y superficies? Usa Lysol Aerosol que a diferencia de otros productos elimina hasta 100 gérmenes como el virus Coxsackie. Lysol es la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar. Tu aliado para proteger. Cuando algo te duele querés velocidad querés un alivio rápido pero como doctor además de darte un alivio rápido tengo que ir a lo profundo a la causa del dolor por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor y lo ataca desde su origen porque desinflama. Tafirol Plus rápido alivio en cápsulas blandas. Para desafiar a la gravedad en tu piel Cicatecure Gold Lift crema de día de noche y un contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En seis semanas se reducen las arrugas gravitacionales renovando tu expresión. Cicatecure Gold Lift ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas. Con FitoCheckUps libera tus arterias Para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta con Vanish dale más vida a tu ropa Sentís el intestino sensible Cuando te pasa esto si no lo aliviás tu panza se puede inflamar Toma QG5 un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal Entreno mucho pero cuando empecé con problemas de hemorroides tuve que parar un tiempito al mínimo esfuerzo sentía que me desgarraba por dentro me tenía que poner hielo y ni así podía estar un día fui a la farmacia y le dije dame contractil y acá estoy de nuevo sin hemorroides Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma Contractil Cápsulas alivio desde lo profundo para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish el oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta con Vanish dale más vida a tu ropa que la alergia al pelo del gato ni al cambio de temperatura te detengan Alegra el antialérgico número uno en ventas del mundo alivia los síntomas de la alergia hasta por 24 horas con fexofenadina de rápida acción para que la alergia no te detenga viví tu mejor versión piernas frescas y lindas estés donde estés nueva Goicochea Briss especial para el verano refresca tus piernas al instante de rápida absorción y textura no grasosa con ingredientes que hidratan y mejoran la apariencia de la piel probá el nuevo Goicochea Gel Briss de Goicochea y este verano destapate con Goicochea compra cualquier crema Goicochea envía una foto del ticket y participá por super premios vouchers en agencias de viajes y Gipscarts la llegada de la menopausia es natural la mejor manera de aliviar sus síntomas también Tanbimil Isoflabonas es la línea experta en ayudarte a aliviar naturalmente los síntomas de la menopausia con todos los beneficios de las isoflavonas de soja Tanbimil Isoflabonas tan natural tan luz para situaciones intensas necesitas algo más intenso Tafirol Plus te da triple beneficio sus cápsulas blandas tienen rápida acción con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria para aliviar los dolores intensos Tafirol Plus ¿Pelo reparado desde el primer uso? Demóstralo Nuevo Elvib Reparación Total 5 ¿Qué hay detrás del nuevo Elvib? Una tecnología exclusiva con Keratin XS reparación inteligente que detecta y repara las zonas dañadas 91% menos quiebre Nuevo Elvib Reparación Total 5 Nadie repara como el nuevo Elvib Lo valemos Buscar de todo cuando tenés una infección vaginal es lo más común pero mejor preguntémosle ¿Qué es la candida vaginal? Es una infección causada por un hongo es súper común Clarísimo ¿no? ¿Cómo se genera? Se puede dar por el uso de ropa media ajustada antibióticos cambios hormonales Vamos a la próxima ¿Cómo se resuelve? Con una cápsula Evaker Gino lo resolvés en un día ¿Yo podés tomar ahora si querés? Evaker Gino elimina el ardor la picazón y el flujo causados por la candida vaginal Evaker Gino de Laboratorio LEA Inverdible En vivo Joaquín Lédinton Música, realities y buena vida Lamer América Esta noche a las 20 Cero no ser dulcera Cero no ser espontáneo Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza Certal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos Certal ¡Qué felicidad sentirse bien! Hay una energía necesaria indispensable Es la energía que necesitamos para vivir La que nos cuida La que está siempre presente Es solo con ella que existe un futuro sostenible Con tu compromiso con el de todos lo podemos hacer posible Seamos conscientes Disminuyamos el consumo Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla Edenor 30 años de energía argentina en evolución Llega el estreñimiento Cuesta moverse Y parecemos estatuas Obras de carne y hueso Como él Que no es el pensador de Rodini Pero tranquilos Con Ciruelax Llega el relax Que el estreñimiento no te transforme en una estatua Probá Ciruelax El laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas Relax con Ciruelax Entreno mucho Pero cuando empecé con problemas de hemorroides tuve que parar un tiempito Al mínimo esfuerzo sentía que me desgarraba por dentro Me tenía que poner hielo y ni así podía estar Un día fui a la farmacia y le dije dame contractil y acá estoy de nuevo sin hemorroides Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma Contractil Cápsulas alivio desde lo profundo Puede un ser un reducir líneas de expresión en solo 4 semanas Descubrí el Serum Revitalit con ácido hialurónico Un estudio clínico demostró una reducción visible del 40% de las líneas de expresión en tan solo 4 semanas Serum Revitalit con ácido hialurónico De L'Oreal París ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Probá con FitoCheckUps Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas Con FitoCheckUps libera tus arterias El auto que triunfó en América ahora en tu casa Arma fácilmente paso a paso el Ford Maverick Uno de los autos con más carácter de los años 70 Reproducción del modelo original con materiales de alta calidad Facículo y primeras pizzas por solo 399,90 Estoy con ganas de hacer otra cosa ¿Viste? La siento un poco rara Me estás viendo cagando con alguien ¿No son muchos tan casados? 24 años ¿Algo más que me quieras contar Nacho? ¿Estás garchando a alguien? Decímelo ahora porque es el momento Ubiquémonos porque tampoco es cuestión de andar diciendo cualquier cosa ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas Con FitoCheckUps libera tus arterias Probá Harpik Baños Sarro y Manchas Difíciles Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido El poder de Harpik para todo tu año Tu conexión con todo es tener Movistar Fibra la internet más rápida del país verificada una vez más por el Speedtest de Ucla Al principio no me miraba a nadie pero con un viewer o con 5000 siempre con todo Con combo con camarita Toda la familia conectada al mismo tiempo Con todo Con la misma velocidad de subida y de bajada Sin microcortes Sin lag Con todo Movistar Fibra una vez más premiada como la internet más rápida del país comprobado por el Speedtest de Ucla Comprobálo vos también Qué maravilla Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo Las nuevas colecciones 13M son para vos Creá el look que deseás con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón Potencia tu estilo con calidad profesional 13M Muy bien seguimos aquí en la tarde y sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria gratis virtual y desde cualquier parte del país Claro que sí Cari con educación Hay futuro Muy bien Aceite de oliva pistachos Vinos productos de primera calidad Conocen la ruta del Brindis San Juanino Origen San Juan Origen de las buenas producciones Mira Hola Yo soy Juan Brindis Catador de las mejores producciones en esta ruta del Brindis San Juanina Volví porque hay mucho para brindar con los varietales que nos da este suelo San Juanino Salud Salud Guerra Total El 13 versus Daddy El fuego cruzado entre Jorge Lanate y Daddy Brieva escaló a niveles impensados Se viene una batalla descomunal El conflicto comenzó por el nuevo programa de Numerista Muy buenas noches señoras y señores familia reunida alrededor del televisor Aquí estamos Domingo Arrancamos Estamos en vivo por C5N Peronismo para todos En Peronismo para todos hubo una clara burla hacia la nata pero del otro lado recogieron el guante y hablan de plagio No quiero hacer una denuncia me robaron me robaron el nombre del programa Hola pedazo de kirchnerista corrupto imbécil vos me dijiste imbécil una vez si pero bueno cuando prescriben escuchame una cosa es lo que siempre quise hacer pero no puedo pa, to, no to, to, to pa, to, to ey, 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 ey van ahí Es por esto que el canal de constitución habría decidido ir directamente con una denuncia en la justicia ¿Qué me contás de la guerra? Peronismo para todos PPT Mirá, a mí me parece un disparate Se mantenga en el ámbito de algo relativamente risueño donde cada uno hace su negocio porque la nata obviamente puteará con lo suyo y los otros también ganan rating por este debate que estamos hablando mientras que de ahí está todo bien pero la verdad que todos juegan y juegan fuerte Me imagino que no debe ser fácil para la nata digerir que están usando su nombre y encima para lo opuesto a lo que él hacía que era periodismo investigación y no militancia rentada Parafraseando un viejo dirigente político deberíamos decir hay que dejar de usar PPT por lo menos por dos años porque lo están usando para un lado o para otro pero todos le sacan judo Después de ver todo esto desde la producción y a la tarde nos preguntamos ¿Qué dirá Dady ante la denuncia del 13? ¿Hubo realmente plagio y copia del programa de la nata? ¿Quién ganará esta disputa? Bueno ay Dios mío cuántas preguntas dale Diego vamos Bueno si la verdad yo no vi el programa completo pero por lo poco que vi esa pelea de muñequitos que hizo Dady Dady es un fenómeno me hace reír un montón pero esto no me hizo reír ni un poco es decir si él aspira a ampararse en el ánimos y o candy que para la ley es si vos haces humor no agraviaz o no plagiaz es simplemente humor bueno vamos fritos por ese lado eso lo tiene bien en claro Canal 13 lo tiene en claro Jorge Lanata porque van a iniciar una demanda por plagio ya está analizando el departamento esto está en manos del departamento de legales de Canal 13 porque le copió le usó la música le usó la gráfica claro e incluso además de eso del plagio lo agravió a Lanata la nata puede demandarlo por daños digo cuando hicieron me imagino que cuando se hicieron esta propuesta para que nadie esté al aire me imagino que el departamento legal de C5 debería haber evaluado vamos a hacer esto, esto y lo otro alguno debe haber dicho bueno esto puede ser señalado como plagio bueno ¿cuáles son las consecuencias? no sé doctora la diferencia acá radica en dos cosas una que el plagio cuando imitas un formato es exactamente igual y por eso hay que pagar derechos de autor cuando uno quiere traer por ejemplo un formato del exterior hacia acá cuando vos haces un fragmento con un ánimo jocandi como dice el que es un término en latín que se utiliza humorístico sabiendo que David es una figura humorística además esto es todo lo que seguramente van a argumentar los abogados ahora también es cierto que usaron la imagen de Lanata para graficar peronismo para todos flow que depende obviamente de Cablevisión empresa del grupo Clarín es muy raro que si están tan enfadados con este homenaje o esta parodia usen en tiempo real en el mismo momento que en C5N sale Daddy Brieva una imagen de Lanata para promocionar a Daddy a ver a razones prácticas yo no creo que nadie un domingo a la noche confunda el contenido la idea y la orientación del programa de Daddy con el programa de Lanata pero si alguien vio PPT puso la foto de Lanata PPT también otra cosa con la que jugaba Daddy es que lo inventó Diego Birx para su productora pensado para televisión añares atrás o sea que si uno había un gran publicista que decía no hay ideas nuevas son todas ideas reconvertidas en el hoy un refrito digamos claro ahí está tenemos información de último momento Diego Contano palabra del entorno de Jorge Lanata Leo es plagio apropiación ilegítima de obra ajena y competencia desleal no es parodia porque yo pregunto pero no es parodia no es parodia no es por la burla pero que se ría utilizando su creatividad en referencia a Daddy Brieva y yo pregunto ¿y de esa demanda se ocuparía el canal o la haría él a título personal la nata es del canal aunque la nata podría también no lo veo a la nata igual él siempre se manifestó en contra él personalmente de empezar demandas entre colegas de verdad no estoy desacreditando lo que están diciendo el canal puede sentirse no está tomada la decisión pero te pregunto algo a ver la propia Elba el bromeo dijo que compraron pochoclos para verlo y que se divirtieron claro ¿qué pasó en el medio? cinismo ¿no? no, no pero digo más allá de todo porque dijo ella habló de la figura legal y dijo cuáles eran las opciones que no lo iban a hacer a priori ¿no? estamos hablando de todo lo que pasó antes de 48 horas ¿qué pasó en el medio para que tengan un cambio de opinión tan drástico? ¿entonces no te lo comentó? no sé porque a priori tenía otra idea el canal digamos tomó cartas en el asunto y va con todo y aparte preparate le quiero preguntar Ventura el domingo hay otro programa de Daddy Ventura ¿qué opinás? yo creo que es un jueguito de cotejar los contenidos de uno y otro programa no creo que haya plagio por lo menos en lo que es la marca el PPT es una sigla que puede significar un montón de cosas y en el caso de Daddy la P es de peronista que no tiene nada que ver con periodismo yo creo que la nata se ha brevado toda la vida con cuestiones de humor ha acotejado la parte política con el humor todo el tiempo y Daddy ha vivido no sé si políticamente pero sí ha vivido desde el escenario con una bajada de línea humorística que ahora la hasta este la plasma la está volcando a lo ideológico y eso puede llegar a ver lo que está comenzando como una situación de un enfrentamiento de humor puede terminar en un enfrentamiento de tribunales perfecto pero ahora sin lugar a dudas que también fue muy inteligente de parte de C5N y de Daddy rapidísimo ¿verdad? para que todo el mundo se entere de que hay un nuevo programa en donde está Dibreo la nata también juega con el humor digo porque no hay modelos encorsetados la nata hace algunos años habrá hecho algún formato y por hoy abre con un monólogo con una claque y con un guionista que arma humor para él digo y eso eso no va a dar pie a todos los humoristas a que salten contra la nata Tartu te noto tenso ¿qué pasa? ¿hay algo que te hizo ruido de todo esto? ¿para qué se pelean si los puñequitos en la tele lo inventé yo? ¿y qué hablan? ¡Claro! ¡Tartu es Dory! Jorge tiene mi teléfono Daddy tiene mi teléfono hola maestro le digo chicos no se peleen esto es mío pero como es mío es de todos no hay problema todo lo que es eso es una decisión mira si Pixar te hace juicio ahora porque te dice plagio escuchame el que habló es Marcelo Polino a ver que dijo Marcelo y la guerra entre Daddy y la nata por PPT me parece que le ponen el mismo nombre al programa de Daddy como para chicanear y producir todo esto que todos estemos hablando todos estemos opinando y marca un poco la grieta porque son dos programas con el mismo nombre con dos miradas diferentes de la realidad entonces me parece que buscaba el impacto y el impacto lo logró y en cierto punto le sirve a los dos porque tanto la nata se retroalimenta de lo que dice Daddy y se retroalimenta de lo que dice la nata si me parece que te va a dar un poco de bronca que utilicen tu nombre que si era de tu programa que te lo agarre yo y me parece que bueno pero atrás del programa de Daddy también está Beards y PPT si claro bueno fue eso es como un copyright y es bueno monologando y la manera que lo explicó nada son dos productos que marcan un pasito más en la grieta claro totalmente mirá lo que decía Polino pero recién Diego Esteves tenía un dato también muy impactante bueno ¿por qué? me preguntaban ¿por qué Canal 13 toma cartas en el asunto? tengo una parte de la respuesta ¿cuál? en un momento hubo picos de rating de 3.2 para el programa de Daddy Brieva ese es el problema quizá no entiende lo que son los números pero para graficarlo en un momento midió lo mismo C5 en el programa de Daddy que Canal 13 ese es el problema la película que estaba pasando Canal 13 en ese momento el problema no es la parodia el problema no es que le copió el formato que te llamen igual el problema es que le igualó o le ganó la realidad pensemos que también el propio la nata hizo teatro de revista y nadie le dijo bajate el escenario que va a ponerle la historia y por el momento ambos formatos son periodísticos más allá del guiño del humor digo la nata por su historia Daddy por la de él luego digo porque si no parece leí bien algunos comentarios de algunos colegas diciendo bueno eso es otro tipo de programas no está Felicitas Bonavita que es una gran periodista tuvieron el Cuervo la Roca en vivo digo también tallan contenido periodístico solamente el arranque y algún guiño de Daddy tienen que ver con el humor es que cuando hay una crítica a todo lo que tenga que ver con Daddy y con la gente que está en ese canal tiene que ver con una crítica señalándolos de partidarios y cuando son del otro lado no hay partidarios pero la nata invitó tiene que ver con periodismo ¿sabes lo que pasa con el humor? el humor es fenómeno cuando no se ríen de vos claro obvio entonces cuando que bueno eso le das es decir no nos olvidemos que Satiricón aquella revista que el humor fue el refugio de la lucha política ideológica contra la dictadura y todo lo que era la censura en el Uruguay el refugio el refugio justamente de la resistencia estaba en las murgas uruguayas y ahí la fama de las llamadas y todo lo que vino después entonces ojo acá no es solo humor a través a caballo del humor viene disfrazado la bajada pero acá el problema es que ganó el número chicos si no hubiera ganado el número no les molesta tanto coincido con vos el tema es que acá es una copia exacta el nombre es igual ahí tiene muchos elementos Canal 13 para iniciar esta demanda es como no sé si como LAM tuviera una parodia en otro canal que fuera LAM o que fuera LAM directamente o hubiera un programa que se llamara La Tarde me parece que es demasiado directo el ataque porque no es un humor contra todos es un programa hecho casi exclusivamente no lo toman como un homenaje no lo toman como un homenaje no es un programa hecho para ejecutar porque puede ser un homenaje porque no está orientado el contenido para ahí si vieras el programa completo del domingo pasado es un programa de contenido en general político la apertura tiene que ver con el humor y lo único que hubo fue ese guiño que acabas de ver que lo empezó a improvisar si además que no fue ni bien empezó el programa fue entrado el programa el monólogo de Day duró un montón después se fue al escritorio después pasó lo de los que dice la doctora Raña yo creo que hoy Canal 3 está iniciando acciones por plagio y por daños y perjuicios y para mí profesionalmente si me piden una opinión va a prosperar los daños y perjuicios más que el plagio porque por ahí se puede confundir que fue una burla al otro programa al programa original de PPT bueno pero perdón quiero sumar algo que excede la situación de los programas y corro a ambos programas y a ambos conductores cuando con humor y sin humor hicieron una persecución de Daddy y amenazaron al colegio donde iban sus hijos ¿dónde cobra Daddy esos daños y perjuicios? ah mirá vos los corro a los dos programas o sea me parece que la justicia como bien sabe la doctora hay que dejarla para cosas importantes y las cosas de la tele quedan en la tele bien muy bien dejame contarte probá el nuevo Curflex Plus con doble beneficio colágeno UC2 que ayuda a cuidar las articulaciones más magnesio y potasio para favorecer el rendimiento muscular Curflex Plus mira cada vez que te pones en movimiento tu cuerpo se pone a cruz por eso elijo Curflex Plus ayuda a mantener en buen estado sus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular Curflex Plus seguí haciendo lo que disfrutas bien y vamos a estar hablando de una polémica decisión más que polémica escandalosa y tiene que ver con Pity Álvarez y la prisión domiciliaria que en qué quedó Diego? ¿qué ves? el Pity Álvarez sin tobillera electrónica y sin prisión domiciliaria indignada la familia de Cristian Álvarez este hombre que mató en 2018 de cuatro balazos Cristian Díaz perdón Jacqueline Guzardi hablamos con ella y está realmente indignada porque lo que me dicen de la defensa del Pity Álvarez o del entorno del Pity Álvarez mejor dicho es que probablemente ese juicio no se haga nunca nunca vamos a estar hablando con la hija del señor con Jacqueline y Tucho está allí en el móvil desde Lugano Tuchito ¿estás ahí? ¿estás ahí Tuchito? bueno muy bien desde el lugar en donde sucedieron los hechos en seguida con eso a partir de los 50 años y cada vez más las personas van perdiendo masa muscular y sienten que su fuerza va disminuyendo para luchar contra ese proceso natural Arthrostop HMB especialmente formulado con HMB un nutriente natural que provoca en los adultos mayores la regeneración de los músculos detiene la pérdida de masa muscular y ayuda a recuperar la fuerza sin necesidad de hacer ejercicios si además se hace actividad física se potencia su efecto además no cae pesado no contiene azúcar ni hidratos de carbono ni otras sustancias que te hagan engordar Arthrostop HMB el guardaespaldas de tus músculos y seguramente recuerde si viste ayer a la tarde que reflotamos una escandalosa separación que ocurrió hace 8 años nos estamos refiriendo a la bailarina Gisela Bernal y a su ex marido Ariel D. One productor bueno a ver como decirte fue una historia de novela se separaron pero la casa quedó en el medio tipo la película la guerra de los roses finalmente allí está nuestro compañero Matías Vázquez porque tiene novedades al respecto volvemos a hablar de D. One Bernal la guerra millonaria tema del que se hizo eco que se hizo eco en otros programas nadie hablaba de Gisela Bernal y D. One viste a Cana la tarde pasan cosas ay que cosa linda ya volvemos no te muevas de ahí volvemos los abogados tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive y 100% activos biodegradables que te harán desengrasar en una sola pasada rindiendo hasta un 30% más wow cambiate a SIF Bioactive rinde un 30% más C. Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible en Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo que no irrite la piel sensible de las axilas que ayuda a prevenir el mal olor reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes juntos cuidando la salud de tu piel ya levantamos la tercera y ahora nos toca levantar otra copa la Evacopa la de elegir lo que nos hace bien la de pensar en un planeta mejor presentamos la promo levanta tu Evacopa un 50% de descuento durante todo marzo para que te animes al cambio ese que ya empezó y es imparable todavía no te animaste es ahora Evacopa 50% off El famoso Toddy es ideal para todos incluso para personas que hablan al revés mmm ¿Ves esa salnazga y cuniate en mar tonelito? ¿Ves que edito? Toddy es para todis ¿Cuánto te preocupa el acné? Si me saco una foto le pongo un poco de filtro Hoy quiero hablarles del nuevo adermicina antiacné el primer tratamiento tópico con Adapaleno en venta libre Si, yo obvio que probaría mi hija todos los días me trae algo nuevo El Adapaleno trata al acné desde la profundidad del poro disminuyendo la formación de puntos negros y granitos ¿Me la puedo llevar? Se aplica una vez por día y siempre de noche Nueva adermicina antiacné Nosotros Youtubers Streamers Tik Tokers Etc Queremos decir que generar contenido todos los días también es un laburo Escuchate mamá Tenemos convicción total Y conexión total al respecto Si tenés personal en el celo y en tu casa tenés conexión total con más beneficios Personal Conexión total Cada vez que te pones en movimiento tu cuerpo se pone a prueba Por eso elijo Curflex Plus Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágen UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular Curflex Plus Seguí haciendo lo que disfrutas Hay un nuevo movimiento Se viene Se mueve A mí no me detiene Me caigo y me levanto Y te encaro Ratizalil CBD La primera crema con cannabidiol aprobada en Argentina Amor, calor, valor, pasión Yo voy con vos Yo tengo la fórmula Mi creación Hay un nuevo movimiento y tu cuerpo lo sabe Ratizalil CBD En todas las farmacias del país ¿Tu piel está realmente limpia? Probá el agua micelar de Garnier Aprobada por Cruelty Free International Sus micelas purificadoras actúan como imanes que remueven el 100% del maquillaje visible Incluso la suciedad No deja residuos Limpia tu piel todos los días con el agua micelar de Garnier número uno del mundo de Argentina De Garnier Naturalmente Tu conexión con todo es tener Movistar Fibra La internet más rápida del país verificada una vez más por el Speedtest de Upla Al principio no me miraba nadie pero con un viewer o con 5000 siempre con todo Con compu Con camarita Toda la familia conectada al mismo tiempo Con todo Con la misma velocidad de subida y de bajada Sin microcortes Sin lag Con todo Movistar Fibra una vez más premiada como la internet más rápida del país comprobado por el Speedtest de Upla Comprobalo vos también Qué maravilla Imperdible En vivo Joaquín Lerdington Música, realities y buena vida Lamer América Esta noche a las 20 Con Lomecan un día estás a esto de aliviar una infección vaginal De la noche a la mañana el óvulo actúa directamente en el origen del problema aliviando los síntomas como ardor inflamación picazón y hasta el cambio en el flujo Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida Con Lomecan óvulo un día la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana Buscar de todo cuando tenés una infección vaginal es lo más común Pero mejor preguntémosle a él ¿Qué es la candida vaginal? Es una infección causada por un hongo Es súper común Clarísimo, ¿no? ¿Cómo se genera? Se puede dar por el uso de ropa media ajustada antibióticos cambios hormonales ¿Vamos a la próxima? ¿Cómo se resuelve? Con una cápsula de Vaquer Gino lo resolvés en un día ¿Lo podés tomar ahora si querés? Vaquer Gino elimina el ardor la picazón y el flujo causados por la cándida vaginal Vaquer Gino de Laboratorio Elea ¿Solo las cremas caras funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara Teatrical antiarrugas Una crema accesible también es buena para las arrugas Porque su fórmula única con células madre y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico hidrata la piel y reduce arrugas en dos semanas Trae el doble y cuesta menos Lucía una piel visiblemente más joven con Teatrical antiarrugas Vida que genera vida en tu piel Un comprimido diario Millones de cabellos fuertes y sanos Llegó a Aminoterapia Advanced Un tratamiento superior Único dos en uno Anticaída Más fortalecimiento y crecimiento Potenciado con hierro Nuevo Aminoterapia Advanced El único anticaída Dos en uno De Aminoterapia Número uno en recomendaciones médicas Vos estás divina Tenés la cara radiante Algún que otro retoquecito me dice Sabes que no me animo Igual no hay retoques para tener la piel saludable Hay que darle vitamina todos los días Vagovit Pro Lifting Incorpora pura vitamina A que triplica las células productoras de colágeno acelerando la regeneración de la piel La diferencia es desde el primer día Y en un mes la calidad de tu piel es otra Vagovit Pro Lifting Tres veces más colágeno en la piel de tu rostro Ya pasaron las vacaciones Agarrá velocidad para empezar el año Pedí Telecentro 500 megas por tan solo 3.999 pesos final por mes Y arrancá con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas Llama al 6380 0000 Telecentro Conectando con vos Reconociendo canción La peor de tus pesadillas Nuevo Sin Roncar El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos Sin Roncar Y bienvenida a la noche más tranquila Se viene tu casamiento y necesitas ayuda Si estás por casarte pronto y todavía tenés mucho por resolver Mándanos tu video contándonos tu historia a convocatoria.da arrobaamerica2.com.a Una convocatoria ideal para vos como tu pareja Los chicos tienen gimnasia hoy o mañana Ay hola Los chicos tienen que llevar mapas geográficos o políticos En este grupo no se habla de política Vuelven los mensajes al grupo de mamis y papis Vuelven a Musimundo grandes descuentos y muchas cuotas para la vuelta al cole Musimundo Parte de tu mundo Sufrís de aftas llagas o heridas por brackets Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca Lo pida a gritos Lola Play Streaming Lola On Flow Dale Lola en casa Flow Streaming Lola Outfits Flow Streaming Lola Amigos Seguimos Flow Streaming Un, dos, tres Flow Streaming Lola Style Flow Streaming Suenan bandas Lola Flow Streaming Flow Flow Streaming Lola Music Arriba Flow Streaming Lola Show Show Streaming Lola Show Viene Lola Vivilo Flow Lola Palusa Lo vivo en Flow Disfruta de tus bandas favoritas Entrevistas Y una cobertura exclusiva Para no perderte nada Miralo en vivo Desde donde estés Y en cualquier dispositivo Flow La transmisión oficial De Lola Palusa Argentina Todo nos pasa por la panza Por eso si no ves algo Decís Me lo comí Y si algo se te complica Estás frita Para todo lo que te dé dolor de panza Confía en la doble acción De Buscapina Duo Que actúa en el origen del dolor Y lo alivia en minutos ¿Qué tema? La picazón Y la irritación Que a veces sentimos en la vulva A mí me pasa siempre Después de ir al gym Incomodísima Chicas Miren esto Es la nueva espuma De higiene íntima Evagina Combina ácido y alurónico Con prebióticos Hagamos de cuenta Que este es el pH vaginal saludable El pH vaginal Tiene que ser más ácido Para que no proliferen los gérmenes Fíjense Como la espuma Evagina Mantiene el pH vaginal Equilibrado Ay es hiper suave Me encanta Después de esto Chao picazón Nueva espuma de higiene Íntima de vagina Si tenés las uñas frágiles Tenés dos opciones No las uses O usa el nuevo Unesia Ser un fortalecedor Lo podés aplicar directamente Sobre el esmalte Que gracias a su nanotecnología Sus óleos esenciales Penetran hasta las capas Más profundas de las uñas Para repararlas Y fortalecerlas Uñas fuertes Para hacer lo que quieras Con Unesia Ser un fortalecedor Con la nueva Levite Mango Todo lo que hagas Lo vas a disfrutar al mango Pelopincho All inclusive Al mango Y si La envidia Completamente al mango No anda Susana La nueva Levite Mango Es ideal para acompañar Todas tus comidas Porque está hecha Con agua mineral natural Y jugo de frutas Con tus comidas Con tus amigos Con Levite Disfrutala al mango Este verano Hidratación profunda Y sin frizz Con ingredientes expertos En el cuidado de la piel Ahora en tu pelo Nuevo se da Al ácido hialurónico Y vitamina Pity Álvarez Sin tobillera Ni arresto domiciliario En una decisión judicial Que a priori Parece ser un tanto polémica El músico Cristian Pity Álvarez Se verá beneficiado Se suspende el debate No tendrá más Arresto domiciliario Y se le sacará La tobillera electrónica Para monitorearlo Además Todo pasará A manos de la justicia civil Como no está claro Cuando el Pity Va a estar en condiciones Psicológicas De someterse A un proceso Los jueces Determinaron Que bueno Que sería ilegal Mantenerlo Bajo la prisión preventiva Por tiempo determinado Ahora no está mentalmente Para afrontar un juicio En ese momento No demostró eso Porque si él No está consciente De sus actos Nunca lo hubiese rematado ¿Entendés? Él volvió Lo remató Tiró el arma Se hizo un montón De cuerpos Y después se fue Y hizo como si nada La justicia no se animó A bajar el martillo Y decir que es inimputable Pero lo piensan Esto está en el subtexto Se puede leer claramente Por eso el pase A la justicia civil Acá está acreditado Que al momento del hecho Él era imputable ¿Qué quiere decir? Era imputable O sea Él no va a poder ser Declarado inimputable ¿Me entendés? Está bien A continuación Inexclusivo Habla Jacqueline La hija de Cristian Díaz El hombre asesinado Por el Pity Álvarez Bueno, muy bien Entonces esta es La novedad Que este hombre Diego Seves Este hombre Entonces cinto Villera electrónica Y inimputable Exactamente Lo que pidió la justicia Son informes trimestrales Sí A tres meses Van a tener que evaluar Al Pity Álvarez Para ver Si está listo Para entender Que lo que es un juicio Hablé Con una fuente Que nunca habló Alguien cercano Al Pity Álvarez Sí Lo que me dice Es Ya te digo No es alguien amigo De los medios Nada que ver Lo conozco por otro lado No importa quién es Me dice No entiende Y no sabe No está al tanto De lo que está pasando A nivel judicial Sí Como que conecta Y desconecta Con la realidad Pero puede ser Un peligro Para él Y para terceros Porque digo También es raro Me pongo en la piel De la hija Del asesinado Claro Que pasa de 0 a 100 O sea Va directamente a la libertad Bueno Va a ir a tratamiento Va a tener que seguir Un tratamiento No es que va a quedar Haciendo una vida normal Nos vamos a Villa Lugano Allí está nuestro compañero Tucho Desde el lugar En donde sucedieron Los hechos Tucho Estamos con vos Así es Cari Mirá Vos bien lo dijiste En este lugar En julio del 2018 En la madrugada Pasó Lo que estamos narrando Lo que estamos contando Pity Álvarez Venía por este pasillo Que te estoy mostrando Él venía caminando Se cruza Con Cristian Sí Y sin mediar palabras Le tira un tiro En este lugar Por Dios Te lo voy a mostrar Porque pusieron una placa Sí Te cuento A ver A verla Tucho Estuvimos averiguando Con los vecinos Y nos dijeron Que pusieron esta placa Que es justo el lugar En donde murió Cristian En este lugar Y allí dice eso Pero la cosa no termina ahí Sí No, acá pusieron Dice Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de Delicados pastos Me hará descansar Junto a tranquilas Aguas Me conduces Me infundes Nueva fuerza Me guías Por sendas de justicia Por amor A su nombre Aunque si voy Por valles tenebrosos No temo peligro alguno Es un salmo Claro Porque tú estarás conmigo Salmo 23 Sí 1-4 Sí, qué bárbaro Bueno, claro Allí Lo que te puedo averiguar También, Cari Sí, sí, sí Es lo siguiente Es lo siguiente Piti, una vez que le Pega el tiro a Cristian Sí Viene caminando Y descarta el arma Sí En una boca calla Alcantarilla Que te voy a mostrar Dónde es Y luego se va Se lo pide a su novia Después si querés te muestro Dónde va a vivir Piti Porque ya Ah, mirá que buen dato ese Ya sabés dónde va a vivir ¿Cómo, Diego? No, no Te agregaba que a la que le pide Descartar el arma Es a su novia Agustina Que es una testigo clave Claro En la causa Y quedó tan traumada Que se fue a vivir a California A Estados Unidos No se escapó Y desde allí Se supone que va a declarar Vía Zoom Cuando se haga el juicio Si es que se hace Pero está bueno el dato de Dónde va a vivir Esta es la alcantarilla Esta es la alcantarilla Ahí descartó el arma Al Piti Álvarez Acá descarte el arma Acá abajo descarte el arma Sí Bueno, lo que me había contado El vecino que había sido Él no sabía que era la novia Y yo te voy a mostrar Dónde va a vivir Piti Que es donde vivió Toda la vida Porque a ver Esto yo se lo pregunté A vecinos Sí Ah, ¿qué dicen los vecinos? A ver, si tenían miedo De que él vuelva Ay, claro Es que ese hombre Además Mira, ahora te voy a mostrar El cámara Está que no puede afrontar Un juicio Imagínate Está que no Mientras llegás Tucho Te cuento un dato De lo que pasó Tuve una denuncia Por violencia de género Gravísima En ese departamento El Piti Ahora me contás Diego Sí Tucho Estamos con vos Contanos Sí, bueno En este departamento Él vendría a vivir Yo lo que le pregunté A varios vecinos Es si A ver, una pregunta lógica Sin animosidad De meter cizaña ni nada Es decir Ustedes vecinos Que están acá No tienen miedo De vivir con alguien Que no va a tener Más tobillera Por más que se ¿Va a vivir solo, no? A ver Se lo controla durante Tres meses A ver Yo le pregunto A los vecinos Si tienen miedo De vivir con alguien Que no va a tener Tobillera Sí Que lo van a controlar Cada tres meses Y que mató Una persona Tucho La verdad que la mayoría Me dice que no Que no tiene miedo Que no tiene miedo Te dice la gente Que no tiene miedo Bueno, pero aquí Le quiero preguntar A la doctora Rañazá En este caso Piti Álvarez Vuelve a su domicilio A vivir Y va a tener Un acompañante terapéutico Digamos ¿Cómo es Esta prisión domiciliaria Sin tobillera Sin juicio Sin nada ¿Cómo es? Exactamente Por lo que tengo entendido Hay una prisión domiciliaria Sin tobillera Que no quiere decir Que no tenga prisión domiciliaria Claro Él va a continuar en prisión Dentro de su domicilio Desconozco el término médico La ley de salud mental Que tenemos Ha sido modificada Con lo cual Ahora un adulto Que no quiere tratarse No puede ser obligado Con lo cual Es todo un tema Sí Particular en este sentido Y tengo entendido Que está suspendido el debate Lo que no quiere decir Que se echa para atrás El debate O que no va a haber Un debate Ah, ok Cada tres meses Se va a seguir evaluando Exacto Pregunto algo Una persona En estas condiciones Que no está bien Me imagino Que tiene un acompañante Terapéutico Más allá de que lo vean Cada tres meses No puede vivir sola Esa persona Y la verdad Me pongo en el lugar De la hija Y más allá de que seguro Que todo lo que pasa Forma parte de la ley Hay algo que no está bien No, seguramente Vamos a preguntárselo A Jaqueline Guzardi Que es justamente La hija de Cristian Díaz El hombre asesinado Por el Pity Álvarez Que bueno Vamos a preguntarle Jaqueline ¿Cómo te va? Bienvenida a la tarde ¿Cómo estás? Hola, buenas ¿Cómo estás con esta noticia Jaqueline? Sí, enojada Estoy un poco cansada Con todo este tema ¿Estás enojada? ¿Estás cansada? Sí ¿Cómo te explicaron a vos Que el juicio al Pity Álvarez No iba a suceder? ¿Quién se encargó De darte la noticia? Nadie Yo me enteré Por la noticia Que está en internet Y lo leí Y así me enteré Te enteraste Como cualquiera de nosotros La hija del hombre asesinado Hablaste con tu abogado Le preguntaste por qué Le preguntaste si hay un plan No, no, no Contame No, yo me enteré así Como se enteran todos Y bueno, así me enteré Pero vos digo Jaqueline Habitualmente tener comunicación Con tus abogados Porque suena llamativo Que semejante noticia De la persona que asesinó a tu padre Que va a estar nuevamente en el barrio Sin tovillera Suponemos que con un acompañante terapéutico Pero la verdad que hasta ahora Todo lo que venimos escuchando Será legal Pero suena rarísimo Y fuera de sí Esperando un juicio Que quizás no llegue nunca Porque cada tres meses Lo van a evaluar ¿Tenés diálogo con tus abogados? ¿Te vas a comunicar con ellos? No, no porque A mí no me informan sobre eso Porque no tengo contacto Con el abogado Que nos está defendiendo a nosotros Sería ¿Por qué no tenés contacto con el abogado? Bueno, yo no tengo el apellido de mi papá Entonces es como que Ah, ahora sí No estoy adentro de esto Entonces La que sí recibe información Es la mamá de mi hermanita Porque bueno Ella sí tiene el apellido ¿Y con ella sí hablaste? No, no Y yo con ella tampoco tengo Relación Vínculo Entonces, claro Relación Entonces Por eso no me entero Con lo que va saliendo Jacqueline ¿Y quiénes de la familia De tu padre Viven Serán vecinos de Pity Álvarez? Porque recordemos que Ellos serán vecinos Cristian Díaz, tu papá Y Pity ¿Hay otros familiares Que van a tener que Compartir El barrio Con Pity? Sí Tengo un primo Nomás Acá en el barrio Sí Y después no tengo Una otra familia ¿Vos también vivís ahí? Acá en San Mores Sí Bien Atentos con Con un dato Jacqueline Soy Diego Esteves ¿Cómo estás? Sí, hola Importantes Para que queden Súper claros No va a tener que usar más Tobisera electrónica Y cesa la prisión domiciliaria Esos peligrosos Cesa la prisión domiciliaria Es decir Va a estar en libertad Casi total Lógicamente La justicia Lo va a comprometer A comparecer A un tratamiento De rehabilitación Más allá de que Su entorno Insiste con que No hay rehabilitación Total posible No entiendo algo Yo comprendo No tengo lógica Igual lo que están haciendo Coincido con vos Jacqueline No tiene lógica Entiendo que seguramente La doctora me puede decir Lo contrario Forma todo parte De una cuestión De ley Que está Mal Pero que Que es legal Ahora Un tipo mata Le pega un tiro Y lo remata Con tres tiros Lo que declara Inimputable Porque tiene problemas De adicción No es inimputable Atentos Lo que fuera Peor No apto para afrontar No apto para afrontar Un juicio Se va a la casa No tiene tovillera Convive con la familia Del tipo que mató Le agrego un dato A la doctora Para que Haga su De su veredicto Del tema Él tenía tovillera En un momento Se la Se la saca No se la saca Si se la sacan Y tenía que comparecer Al tratamiento Le dan ese beneficio ¿Qué pasó? Faltó tres veces Bueno Con ese agravante Por eso se la vuelven A poner A colocar Ahora se la vuelven A quitar Perdón ¿Tampoco saben Lo que está haciendo? ¿Qué es Jacqueline? Que ahí decían Que faltó tres veces Que ahí tampoco sabe Lo que está haciendo No está tomando Una decisión Por él mismo Claro Muy bien esa pregunta Jacqueline Esperá Pero yo hago otra pregunta ¿En qué le afecta Pity Álvarez Tener una tovillera puesta? Nada ¿Por qué se la sacan entonces? En nada ¿En qué le afecta Tener la tovillera? El tiempo en el que Ha permanecido En prisión domiciliaria Como bien había explicado Casorla Excede los tres años Y seis meses Que es lo que contempla La ley Para estas prisiones Preventivas Pero hay algo Como la justicia No logra resolver el tema Bueno Tiene que librarlo Porque esos son los Acuerdos No, no Seguro que son los Acuerdos Que está la doctora Esperá, espera, espera Está muy complicado el tema Queremos seguir charlando Con Jacqueline Y queremos seguir Desandando Esta cuestión Enseguida retomamos el tema Pero tomemos como una bocanada El tema es muy denso Enseguida vamos a seguir hablando De esta resolución Que nadie comprende De la justicia Este hombre Pity Álvarez Pobre Está enfermo No sabe lo que hace Pero no tiene tovillera Vuelve a la casa Arresto domiciliar Bueno Enseguida continuamos Con este tema Pero ahora Sí Jacqueline Por favor Espérame también Jacqueline Guzardi La hija de Cristian Díaz Asesinado por el Pity Enseguida volvemos con vos Bancame cinco minutos Bien Necesito hablar de otra cosa En este momento Y le quiero dar la bienvenida A la tarde A Janina Francolino Nuestra amiga Hola Janine ¿Cómo estás? Hacía mucho que no te veía ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien ¿Ustedes cómo andan? Bien, muy bien Pues sos nuestra bocanada De aire fresco En esta tarde Sí, sí Janine ¿Qué nos trajiste hoy Al consultor de la tarde? Bueno Hoy les traje un caso Porque ya empezamos Con el tema De los despigmentantes Los tratamientos faciales Las manchitas Las estrías Sí Así que hoy les traje Un tratamiento despigmentante De dos módulos El resultado de Un despigmentante De dos módulos Muy bien De una chica que Fue quemada ¿Quemada de qué manera? En este caso Con un procedimiento De un peeling médico Sí Que no correspondía Sin haber sido hecho En consultorio Ni en quirófano Sí Un peeling con un ácido Muy alto Ajá Sí, un pH muy bajo Para el que lo entiende Y le quemaron la cara Es una paciente Que no es candidata Para un tipo de peeling Como esos Porque tiene La piel oscura Por lo tanto Tiene exceso de melanina Por lo tanto Se contraindica Un peeling Re contraagresivo Como el que le hicieron Como el que le hicieron Bueno La quemaron Sí Acudió a nosotros Para empezar a bajar De a poco las manchas Estos fueron dos Después ya siguió bajando Estaba muy mal ¿Vos cuánto decís? Dos módulos Dos visitas Con el Tuvimos que esperar Entre la primera y segunda 21 22 días 22 días Sí ¿Dos veces En qué fue la consulta A Clinical Gem? Se le mejoró De esta manera Sí Se le mejoró De esta manera Pero lo más curioso Que quiero aclarar En realidad Es que se le mejoró De esta manera Sin aplicar ácidos Y todo lo que Le propusieron Post estar quemada Ya no recurrió Solo a consultarnos A nosotros Consultó en otros lugares Sí Este Y le proponían Seguir con ese protocolo De aplicar ácidos ¿Y con qué Con qué lograste Este resultado Acá lo que hay que hacer Es regenerar Ya una vez Que la piel está quemada Lo que hay que hacer Es ir decapando Muy de a poco La piel ¿Sí? E ir regenerando Con ozono activo Con oxigenoterapia Con ácido hialurónico Con ADN vegetal Con un montón De cosas que lo que van a hacer Es que la piel Se vaya Porque la piel Se regenera sola Y por supuesto Entre vez y vez No puedo tomar sol Ni nada No, no No puede No puede ahora Tiene que tener Protección solar Tiene que tener Protección bloqueador Para todo tipo De alto espectro Porque no todos Los bloqueadores Bloquean todos Los tipos de rayos De alto espectro De por vida Yanina Entonces Por ejemplo Esa mancha tipo bigote También puede hacerse Por depilaciones Sí O la mancha De las embarazadas También Sirve este tratamiento Lo hablábamos con Lo hablábamos con Débora Hace un ratito Porque a mí me quedó Todos los brazos Muy manchados Y tengo una mancha Acá terrible Sí Que por suerte Me salió acá Y no en la cara Pero cuando es Post embarazo No, en el embarazo Por eso Cuando es por tema De embarazo También nosotros A veces De la línea mía Sí Damos ahora El ácido hialurónico Que es el que En su momento Le pusimos a ella Para la casa Sí Porque es No es una mancha Tan complicada Como que te quemen No, lógico Lógico En mediante el embarazo Son manchas incómodas Son incómodas Se pueden tratar Tanto en apoyo domiciliario Como en gabinete Un poco más fuerte Se pueden tratar Pero siempre De menor a mayor O sea Nunca de forma brusca Porque de forma brusca Pasan estas cosas Al cual O sea No hace falta Poner ácidos re altos No hace falta Arrancarle la cara A una persona Con una punta de amante Yo pensé que las manchas De embarazo no salían Escuchame Y Ahora ¿Esta persona Puede volver a tomar sol? No ¿En esta cara? Sin protección no Sin protección no No, no Pero igualmente O sea Por cómo viene el sol Tenemos que cuidarnos Todos Totalmente O sea Básicamente Nos tenemos que cuidar Todos No se puede sin bloqueador No Y menos en la cara No, no Por cómo viene todo No Pero ella menos todavía Porque tiene ya un antecedente De ser una persona Con propensidad A hiperpigmentarse Claro, claro Por lo tanto No se puede Y eso es porque tiene La piel oscura Por lo tanto Tiene exceso de melanina Que es normal Que es una defensa A la piel Entonces cuando uno Decapa la piel Que la piel lo toma Como una agresión La melanina Que es el ejército Que defiende la piel Hiperpigmentar Porque en realidad Está yendo a defender la piel Es como un anticuerpo Que defiende la piel Ahora hay personas Que son muy pecosas Y con el correr de los años Esas pecas Que quedan tan simpáticas En la adolescencia En la juventud En la madurez Se transforman en manchas ¿En esos casos Funcionan también Tus tratamientos? Sí, pero yo no recomiendo Que vayamos contra la naturaleza Ah, mira que interesante O sea, yo en ese sentido Lo que digo Es que si una persona Tiene mucha peca Y no le gusta Que se cuide más con el sol Que se cuide con algo tópico Con cosas regenerantes tópicas Que siempre tenga la carita limpita La carita Pero no ir contra lo que Nos trajo la vida No ir contra la naturaleza Desde ya Una cosita, Cari Sí, contanos Por favor, porque hay muchas Seguidoras de la tarde Que cuando vieron Hace un par de episodios Yo le digo episodios Sí, me encanta Cuando hicimos la corrección De asimetrías Sí Me pidieron que saque LipoDip en promo Sí Y bueno, yo lo saqué Para las seguidoras de la tarde Perfecto Que vayan a mi Instagram De parte tuya Sí, el LipoDip Que era exactamente Y que era el Lipotensor Que nosotros hicimos La corrección de un flanco Ah, cuando había asimetrías En el cuerpo Y bueno, ese episodio Perfecto Atención, seguidoras de la tarde Que aman este Este segmento Que se llama Consultora de la tarde Si quieren hacerse El tratamiento En Clinical Gem Con Janina Francolino La palabra clave Es a la tarde Claro, Karina ¿Qué descuento? ¿Qué descuento? No, este era un 60 ¿60%? No, así por el mes de la mujer Y a todas las seguidoras Que fueron las que me pidieron Puse ese tratamiento Por las seguidoras de la tarde Fantástico entonces Los invitamos a que entren Al Instagram Allí aparece En el Zócalo Instagram de Janina Francolino Clinical Gem Te morís con los antes Y después de Clinical Gem Impresionante Hasta la próxima Janine Un besito Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Apagame todo Y último momento De Diego Esteve Bueno, respuesta a la pregunta ¿De dónde está el Pity Álvarez? Fuente irrefutable Che Está en la casa de un familiar Por ahora No pisó más a Moren Digo, si eso le da cierta tranquilidad a la familia Por ahora, digo Porque sigue teniendo su departamento Como bien dijo Tucho Sí Y es un destino posible Por ahora, al igual que cuando cumplía con prisión domiciliaria Sin tener prisión domiciliaria Está en la casa ¿Decisión de él o de su entorno? De un familiar De su entorno Me atrevo a decir Claro, porque si no está en condiciones Me imagino que no está en condiciones Bueno, tiene que ir ¿Qué condiciones tiene que cumplir? Es lo único que hasta ahora le impuso la justicia Dos veces por semana Hacerle el tratamiento a una clínica Solo dos veces por semana Después pregunto ¿Puede circular libremente? Sí Sí Hace vida absolutamente normal La única condición Ir dos veces a esa clínica ¿Puede trabajar? Tiene que pedirle permiso al juzgado Y seguramente sí ¿Va a trabajar en el corto plazo? No El año que viene, pregunto Es probable Bien, a ver Igual es importante aclarar La tenemos en comunicación a Jaqueline Guzardi Que es la hija de Cristian Díaz El hombre asesinado por el Pity Álvarez Es muy importante destacar Y resaltar la siguiente situación Pity Álvarez No está haciendo nada ilegal No está yendo en contra de la justicia No, es verdad A ver Le dijeron No, ¿sabes qué Pity? No, te sacamos la tobillera Podés volver a tu casa Y vas a tener que ir dos veces por semana A reportarte Digamos No hay nada que la justicia aquí No esté dictaminando ¿Eh? Entonces me imagino que La sensación de impotencia De Jaqueline Guzardi Que lo único que quiere ella Es que se haga justicia En esta situación Se está haciendo justicia Jaqueline Porque A ver No se lo está obligando Pity Álvarez No ha decidido esto Esto lo decidió la justicia ¿Qué es lo que vos sentís Con esta decisión de la justicia Jaqueline? Para mí no es suficiente Lo que están haciendo ¿Qué te dejaría tranquila vos? Si te pago es una condena Como tiene que ser No así No puede No puede Si te vino Bien o mal Está Está bien Está pagando Como de alguna forma Pero no sé si es como tiene que ser ¿Te sentirías por lo menos cómoda? A ver Lo que se está diciendo acá Es que no No entiende Razones No razones Sino lo que hizo ¿Te sentirías cómoda? De golpe no termina en una cárcel Pero sí En algún internado En algún lugar No sé Con ayuda psiquiátrica La verdad que estoy tan Perpleja como vos Y no era mi papá El que asesinó Porque me parece absolutamente injusto Lo que está determinando La justicia Amparándose en la ley Pero ¿Te sentirías mejor Si por lo menos estuviera En algún centro psiquiátrico O algo así? Es que ya estuvo O no En Castelar Claro Y no pasó nada Claro Entonces O sea Donde él estuvo No es No es como una cárcel Yo creo que eso es mejor Que una cárcel Igual yo no entiendo Por qué no les avisaron antes Digo hay una ley De asistencia a la víctima Matías Bañato Es un referente de ello Y no entiendo Tal vez no te avisaron a vos Pero otro familiar Justamente De tu fallecido padre Le informaron Que iba a salir en libertad Digo Las víctimas tienen que estar alertadas De que este hombre Más allá de que para la justicia Está medianamente equilibrado Va a salir Sí No sé qué decirte Porque Bueno Yo como ya dije No Me informo así Como todos Con lo que va saliendo No es que tengo a alguien Que me va informando Así Como Que me informe a mí ¿Entendés? No sé cómo decirlo No me entero como ustedes Acá Es importante Quiero aclarar una cosa Esto que resolvió la justicia Seguramente lo hizo Por un pedido Del defensor Del Piti Álvarez En el que solicitó Que se lo considere Inimputable Y se dicte Un auto de sobreseguimiento Que la justicia rechazó ¿Sí? Sí Pero suspende El juicio de Albu Que dice que claro No está en condiciones Se avala De un informe Del cuerpo médico forense Que dice que no se encuentran Condiciones normales Para poder estar Y afrontar un juicio Entonces por los derechos humanos No podemos tener una persona Que no puede No, no, no Por eso me llama mucho la atención Lo que dice Diego De que quiere trabajar El año que viene Y todos los planes que tiene Doctora Sí, Jacqueline ¿Cómo? Ustedes están diciendo Que no está en condiciones Como para afrontar un juicio No Y no se entiende mucho tampoco ¿Por qué? Y ahora supuestamente No está en condiciones Como antes Teniendo las adicciones Que tenía Y no pudiendo Razonar mucho Por este tema Hizo lo que hizo Y en todo momento Estuvo consciente Porque claramente Una persona Que no está consciente No hizo todo lo que hizo Porque quizás son muchas pruebas Las que hay Es que tiene mucha lógica Lo que decís Pero no Se tuvo Tuvo rehabilitación Porque se supone Que estuvo en Castelar Y todavía sigue Teniendo rehabilitación ¿Cómo puede ser Que ahora No entienda lo que hizo Cuando en el momento Hizo lo que hizo Teniendo problemas de adicción? Sí, sí, Jacqueline La verdad Es tremendo Y es muy frustrante No poder Darte respuestas Evidentemente Nadie te las está pudiendo dar Jacqueline Vamos un segundo Más con Tucho Desde allí Desde Lugano Tuchito Estamos con vos Imagino los vecinos También Dice que Pero le vuelvo a preguntar Al revés Estoy tratando de recabar Testimonios ¿Y qué dicen? Contarte historias La verdad que muchas cosas Me cuentan historias de Piti Pero no quieren poner la cara Es difícil Claro, y sí Pero a ver Hay disparidad En los testimonios Algunos me dicen Que si viene Y cito lo que me dicen Si viene La va a pasar muy mal Porque en el barrio Se conocen todos Claro Básicamente Y me narró una historia De una situación Una persona Que tuvo con Piti Sus custodios Que no estaría buena Y que se terminó Yendo a golpes de puños Con él Así que me dicen Si viene acá Y no tiene tovillera Y no tiene custodio La va a pasar mal Tucho, gracias Eso es lo que me dicen Los vecinos Otros me dicen No ensucien al Piti Totalmente Es lo que pasa siempre No, no, siempre Muchas gracias Cari Siempre, Tucho Un besito a él La seguimos mañana También la despedimos A Jacqueline Guzardi Gracias por tu tiempo Gracias por comunicarte Con nosotros Lamentamos no poder Ser de más utilidad Pero bueno Simplemente Exponemos tu caso Y también nos llenamos De pregúntos Jacqueline Te mandamos un abrazo enorme Hasta la próxima vez Que podamos charlar La piba bien Pacífica Sí, lógica No es justo Dice Claro que no Es toda una locura Bien Información de último momento Diego Tevez Tiene que ver con un tweet Responde Guillermina Valdés Seguramente al contenido De este programa Y al debate Creo que te responde a vos Que se ha producido Respecto Bueno, vamos a decirlo Con toda la letra Directamente Respecto de qué A si podía blanquear o no Si era el tiempo prudencial Y atentos Con lo que dice Guillermina Valdés Te estás volviendo a vos Diego Ustedes Yo disparo Decilo 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 Diego Bueno, responde Guillermina Valdés Quizás la gente No sabe Pero me separé En abril del 20 22 Le mando un beso Le mando otro beso ¿Puede ya? Y gracias por leer Estamos exactamente A casi un año De la separación Obviamente Guillermina Podés hacer Lo que querés Y más Matías Vázquez Estamos con vos Mati Cari Creo que le dimos El empujoncito final A Guillermina Valdés Para que En cuestión de horas Blanquee un poco El vínculo con Javi Para que maneja la vida Mati Vázquez Mirá vos Muy bien Nuestra nota No, pero Diego Esteves, en serio No es Riquelme No es otra persona Es Javi García El hombre Que hoy estaría Dándole vuelta por la cabeza A Guillermina Valdés Bueno, ahí está Excelente, Mati La seguimos mañana ¿Qué querías decir? Rapidísimo Me respondió Guillermina Valdés Dijo El 19 de marzo ¿Cómo voy a ir a Boca Si lo vi una sola vez? Hasta ahora Es así Ahí está mirando Es así a la segunda Guillermina Guillermina Te recontra Re mega Te mandamos un beso grande Muy bien Y esto ya va a decantar Como fruta madura Próximamente Y ahí lo celebraremos entonces Gracias a Silvina Goncalves De Confitería La Princesa En San Juan 3136 Gracias por el exquisito Katherine Que nos manda Mañana chicos Es viernes Mañana es viernes Y lo vamos a celebrar A lo grande Acá en la tarde Gracias chicos Chicas Y gracias a vos Que estás del otro lado Mañana seguimos Chau 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 Gracias por ver el video.